Nuestro temario, como lo pueden ver, es un temario que es bastante amplio, bastante extenso. Vamos a estar hablando de muchos temas de una forma muy completa y los vamos a tratar de abordar de la mejor forma para que nos quede todo esto bastante bien discutido. Nuestra primera conferencista va a ser la doctora Silvia Martínez. Ella nos habla desde Burgos, España. Es médica radióloga, parte del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Burgos. Continuará posteriormente el doctor José Luis del Cura, que es el presidente de la Sociedad Española de Ultrasonidos, CEUS. Es el jefe del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de Donostia en San Sebastián, España. Luego continuará ya nuestro conocido y querido amigo Felipe Giraldo, quien es especialista en medicina del deporte, experto en ecografía MSK de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y está localizado en Medellín, Colombia. Posteriormente el doctor Jordi Palau, que es cirujano, traumatólogo, cirujano de mano, muñeca y codo y experto en ecografía musculoesquelética. Es el director del Centro de la Mano de Barcelona, España. Luego va a estar el doctor Guillermo Álvarez. Esperamos que ya haya podido solucionar los problemas técnicos y esté ya con nosotros en este momento. Desde Málaga, España nos va, es especialista en medicina del ejercicio y del deporte y especialista en traumatología del deporte y en ecografía musculoesquelética. Para irles recordando, que quiero mencionarles esto anticipadamente, tenemos nuestro curso precongreso, el cual va a ser el miércoles 25 de agosto a las 3 y media de la tarde. Este curso les tenemos una buena noticia. Los participantes que estén inscritos en el Congreso va a ser gratis, está dentro del Congreso, lo vamos a hacer virtual, pero también lo vamos a presentar en pantalla en el Congreso en Barranquilla. Quienes no puedan asistir al Congreso y deseen ver el curso, lo pueden hacer, como lo vamos a transmitir online, tiene un costo de 50 dólares para quienes deseen hacerlo desde cualquier lugar que pueda haber. Y les recordamos nuestro Congreso, que va a ser para agosto 25 al 28, en el cual los esperamos a todos, porque va a estar bastante bueno y con muchas sorpresas para todos. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a empezar nuestras conferencias. Doctora Silvia, muy buenos días. ¿Cómo está? Muchos saludos desde Colombia. Buenos días. ¿Se me oye, no? Sí, sí, doctora, perfectamente. Bueno, comparto pantalla ya. En primer lugar, agradecer al doctor Suárez y al doctor Giraldo que me han invitado a participar en este webinar de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Manda. Yo voy a hablar de la tenosinobitis de Decker-Benz y los síndromes de intersección y la segunda charla de las colegas. La tenosinobitis de Decker-Benz es la patología de los tendones del primer compartimento extensor, que son dos, el extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar. Se ve muy bien con ecografía sobre las tiroides del radio y fijos por el retináculo extensor, que es un sistema retinacular muy delgadito de 0,5 milímetros. Después, estos tendones van a pasar sobre la tabaquera anatómica, sobre la arteria y las venas radiales para ir a las inserciones distales. El extensor corto del pulgar en la base del afanaje proximal y el aductor largo del pulgar en la base del primer meta. También tiene otras inserciones variables, la más fija a nivel del trapecio. La tenosinobitis de Decker-Benz es una tenosinobitis estenosante de los tendones del primer compartimento extensor debido a sobreuso por patología deportiva, generalmente en los tenistas, o bien por patología laboral. Se debe a dolores con movimientos simultáneos de la muñeca y del pulgar y típicamente presentan un dolor a nivel del apófisis estiloides y tenemos distintos test clínicos para poder valorarlos. El test de Aitchoff, el test de Filkenstein, la desviación cubital de la mano en pasiva con una ligera flexión activa o con una flexión pasiva suave del pulgar y uno que se ha descrito más reciente en el 2013, el test Watt con hiperflexión y abducción del pulgar en contrarresistencia. En todo esto, lo que nosotros conseguimos es hacer una compresión de los tendones del primer compartimento contra las tiroides y atrapados por el retináculo extensor y reproducimos la clínica dolorosa del paciente. Ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver en el corte transversal un engrosamiento de los tendones a nivel de las tiroides del radio, el marcado engrosamiento del retináculo extensor, vemos como los tendones pierden en la morfología ovalada, se vuelven más redondeados, no diferenciamos el extensor corto del aductor largo y muy frecuentemente vamos a ver la presencia de pasiva. En el eje largo vamos a ver lo mismo, el engrosamiento del retináculo, el engrosamiento de los tendones del primer compartimento y en las fases más agudas, pues vamos a ver líquido en la vaina sinovial, que siempre va a estar distal al retináculo engrosado. Proximal, pues no se puede acumular el líquido porque a ese nivel está en las uniones musculotendinosas. Como consecuencia del roce repetido de estos tendones, se van a producir tendinopatías, tendinosis. Aquí veis unos tendones del extensor corto del aductor largo, en el eje transversal vemos el marcado engrosamiento del retináculo extensor, luego veremos un pequeño septo central que nos divide dos túneles y la zona de afectación de una de las bandeletas del aductor largo. Veis aquí en el eje transversal, en el eje longitudinal como el tendón choca con el retináculo engrosado y en esta zona de tendinosis, bueno, pues la vascularización de los tendones. Es muy importante hacer estudios dinámicos para demostrar que hay una dificultad para el paso de estos tendones bajo la polea, bajo el retináculo engrosado y que además reproducimos la clínica dolorosa del paciente. Aquí vemos como el aductor largo se pliega chocando contra el retináculo y no puede pasar por debajo del mismo. Por ejemplo, en este caso vemos un engrosamiento del retináculo, el tendón extensor corto que pasa bien por debajo del mismo, líquido en la vaina sinovial, mientras que cuando hacemos el estudio del aductor largo con una aducción forzada vemos como este no puede pasar por debajo del retináculo engrosado y esto reproduce la clínica dolorosa del paciente. En estos retináculos engrosados se pueden formar quistes mucoides por degeneración y estos quistes mucoides algunas veces son palpables y no infrecuentemente también nos piden ecografía no solo para valorar la patología del Decker-Bey sino para confirmar o para descartar de qué se trata ese nódulo. Y lo mismo en los estudios dinámicos, el choque del aductor largo contra el retináculo extensor. ¿Qué variantes de la normalidad tenemos en el primer compartimento que también tienen trascendencia? Bueno, pues lo más importante es la presencia de un septo central del retináculo que nos va a dividir dos túneles, uno para el extensor corto y otro para el aductor largo, como veis aquí, el septo central. En este caso, cuando hay un septo central, la afectación del tendón suele ser casi exclusiva o predominantemente del extensor corto. Vemos que está engrosado un poquito el retináculo para el aductor largo, pero sobre todo para el extensor corto. Y lo mismo en el ejer longitudinal, marcado engrosamiento hipoicoico del retináculo y septo central con vascularización para el extensor corto y menos para el aductor largo. De hecho, Iranuma estableció una clasificación en cuatro tipos en función de este septo del retináculo. El tipo 1 no vemos ningún septo central, el tipo 2 es un septo central completo a lo largo de todo el trayecto del túnel, dividiendo los dos túneles, uno para el extensor corto y otro para el aductor largo. Algunas veces podemos ver incluso una prominencia ósea donde se inserta el septo central del retináculo extensor. El tipo 3, que es un retináculo extensor, el septo, pero solo en la parte más distal. En la parte proximal nos va a aparecer como si fuera un tipo 1 y en la parte más distal veremos este septo central. Y luego el tipo 4, en el que se ve una ausencia del tendón extensor corto del pulgar. Solo vamos a tener tendón aductor largo del pulgar. Y la otra variante de la normalidad es la presencia de tendones multifasticulares, que se pueden dar tanto en el aductor largo como en el extensor corto, aunque son muchísimo más frecuentes en el aductor largo. De hecho, la variante de la normalidad, anatómica de la normalidad, es tener solo un tendón aductor largo. Estas bandeletas las vamos a ver mucho mejor cuando veamos el tendón distal a retináculo engrosado, como vamos a ver aquí. Nos vamos yendo hacia distal, vamos a ver el engrosamiento de los tendones, extensor corto, aductor largo, retináculo muy engrosado. Nos vamos un poquito más distal y aquí vamos a ver el tendón extensor corto y las múltiples bandeletas del tendón aductor largo. Lo mismo que en el aductor largo, también podemos encontrarnos tendones multifasticulares en el extensor corto, aunque son mucho menos frecuentes. Aquí veis un ejemplo de una tenosinomitis en el extensor corto, con una separación. Con un septo central y como tenemos, además de patrón multifasticular del aductor largo, también del extensor corto, con el movimiento. Esto es importante conocerlo para no confundir estos tendones multifasciculares con roturas longitudinales de los tendones. En relación con la tenosinomitis de Decker-Bain, tenemos que hacer la valoración también de la rama sensitiva del nervio radial, que es una ramita que discurre subcutáneamente sobre el retináculo extensor, sobre estos tendones. En la parte más distal se va a dividir en dos ramas, una palmar, una radial y va a llevar la sensibilidad de la región dorsoradial del primer dedo. La vamos a localizar por debajo del tendón del brachioradial, si vamos más distal, va a atravesar la fascia profunda y va a localizarse en un plano subcutáneo y de ahí ya la podemos ir siguiendo hacia distal. En el caso de la tenosinomitis de Decker-Bain, le tenemos que preguntar a los pacientes porque muchas veces no son capaces de reconocer la clínica sensitiva, solo la clínica dolorosa. Entonces, como consecuencia del roce repetido de la rama contra el retináculo extensor, pues se van a producir estos engrosamientos del nervio, como en este caso. Aquí vemos la rama distal está normal, nos damos un poquito proximal, se engruese y más proximal recupera la normalidad. O en este caso, en uno, bueno, pues estamos haciendo saltar la ramita sobre el retináculo extensor y esto reproduce la clínica, detiene el positivo, o una descarga eléctrica o el trastorno sensitivo. En este caso, un pequeño quiste del retináculo que está comprimiendo aquí la pequeña rama sensitiva. Y como complicaciones de la tenosinovitis de Decker-Benz, bueno, pues la más frecuente son las subluxaciones de los tendones, cuando se hace una excesiva liberación del retináculo, como en este caso, el tendón aductor largo se ha subluxado parcialmente, volarmente y roza contra la estiloides del radio. Este paciente venía por clínica de tenosinovitis. Y luego ya pasamos a las intersecciones. En la muñeca vamos a tener dos intersecciones, los tendones que van a estar cruzados van a ser los extensores radiales del carpo, el segundo compartimento, en la parte proximal van a estar cruzados por las uniones musculotendinosas del extensor corto y el aductor largo y en la parte más distal por el extensor largo del pulgar. La intersección proximal ya hemos dicho que es el cruce de las uniones musculotendinosas del extensor corto y aductor largo de primer compartimento sobre los tendones extensores radiales del carpo, el segundo compartimento. Vamos a hacer los estudios siempre de distal a proximal, nos localizamos aquí extensor corto y aductor largo, nos damos proximal y vamos a ver cómo cruza por encima de los tendones extensores radiales del carpo. Recordar que aquí tenemos la rama sensitiva del radial. Clínicamente se produce, bueno, puede simular una tenosinovitis de Decker-Bain, solo que la localización es muchísimo más próxima, es un poquito proximal, unos 4 o 6 centímetros proximal al tubérculo de Lister, a la articulación radiocardiana, mientras que el Decker-Bain es más distal. Se deben a flexoextensiones repetidas de la muñeca, pues en actividades deportivas como los remeros, la pterofilia o en patología laboral, por ejemplo, los panaderos. Y además de esta tumefacción, pues puede cursar con dolor y con crepitación, sobre todo cuando hacemos estos movimientos de flexoextensión que además se acervan en la clínica dolorosa del paciente. Ecográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver un engrosamiento dematoso de los tendones del segundo compartimento, de los extensores radiales del carpo y de las uniones musculotendinosas del primer compartimento pulsando sobre los mismos. Podemos ver edema del tejido célula subcutáneo, líquido en una bursa serosa, una neobursa, una bursa adventicial que se localiza entre los mismos y la presencia de vascularización cuando es muy acusada en las uniones musculotendinosas. Y si tenemos dudas, hay que comparar con el lado contralateral. En el ger longitudinal, pues lo mismo, el engrosamiento de los tendones extensores radiales del carpo, de las uniones musculotendinosas, el líquido de la bursa, el edema del tejido célula subcutáneo y la vascularización. En el vídeo lo se ve muy bien, ¿no? Vamos a ver el edema de las uniones musculotendinosas del primer compartimento pasando sobre los tendones del segundo compartimento y el líquido en la bursa. Siempre hay que hacer correlación con la clínica y esto en fase muy aguda es muy fácil de ver, mientras que cuando ya el paciente se encuentra en fase más crónica o ya el líquido ha desaparecido, pues es un poquito más complicado de ver. Es una patología que no es infrecuente en patología laboral. Y luego, la otra intersección que vamos a ver es la distal, en el que el tendón extensor largo del pulgar va a utilizar el tubérculo del íster, lo veis aquí, como una polea, para saltar primero sobre el tendón extensor radial del carpo corto, en este caso, aquí, y luego después sobre el tendón extensor radial del carpo largo para ir a su inserción distal. En este punto de cruce hay un agujero, el foramen oval que comunica las vainas de los tendones extensores radiales del carpo y del extensor largo del pulgar. El síndrome de intersección distal se debe al roce repetido del tendón extensor largo del pulgar sobre los tendones del segundo compartimento. Es un cuadro clínico raro, de hecho, algunos autores consideran que incluso es un cuadro que no existe y clínicamente cruzan con dolor y tumefacción en la parte más distal y radial de la muñeca. Se puede confundir con una tenosinovitis de Kerbein o con un síndrome de intersección, pero la localización es lo que también nos va a ayudar a diferenciarlo. Acordaros, el síndrome de intersección proximal en el tercio distal del antebrazo, el de Kerbein en apófisis estiloides y el síndrome de intersección distal más distal en la muñeca distal al estiloides del radio. Lo que vamos a ver son engrosamientos del tendón extensor largo y de los extensores radiales del carpo cuando cruzan y en este caso como era crónico veíamos además un engrosamiento de la vaina sinovial, líquido de la vaina sinovial y vascularización de la misma. En el vídeo se ve muy bien. Vamos de aproximar a distal, vamos viendo aquí el engrosamiento del tendón extensor corto, perdón, del tendón extensor largo, engrosamiento hipoicoico de la vaina sinovial. Aquí ya tenemos el engrosamiento de la vaina de los tendones del segundo compartimento. Si vamos más distal estamos ya a nivel del tubérculo del íster, salta el tubérculo del íster y el extensor largo del pulgar cruzando sobre el extensor radial del carpo corto y después sobre el extensor radial del carpo largo. Lo que vemos, líquido en la vaina sinovial, engrosamiento de la vaina sinovial y vascularización. O por ejemplo, en este caso, lo mismo de aproximar a distal, vemos el extensor largo del pulgar con líquido en la vaina, tubérculo del íster, salta el tubérculo del íster y va a pasar primero sobre el extensor radial del carpo corto y después sobre el extensor radial del carpo largo. En este caso, el extensor largo del pulgar además tenía un quiste intratendinoso por roce repetido y degeneración. Y vemos muy bien el líquido en la vaina sinovial de los tres tendones. Acordaros del agujero oval que comunica esta vaina. La SSR establece una serie de indicaciones clínicas de ecografía de músculo esquelético y en el caso de la tenosinovitis de Decker-Bain considero que la ecografía es la técnica de erección para valorarla. Y en el caso del síndrome de intersección considero que la ecografía era tan válida como la otra técnica de imagen que es la resonancia. En mi opinión la ecografía es una técnica más que suficiente y muy buena para ver los síndromes de intersección. No hace falta resonancia magnética. Entonces, para recordar, ecografía técnica de elección sin duda para valorar tenosinovitis de Decker-Bain y síndromes de intersección. En el caso del Decker-Bain muy importante valorar el septo central sobre todo para el tratamiento ya sea de infiltraciones como después nos dará el doctor del cura o en el caso de la cirugía. Y no olvidarse de la rama sensitiva del nervio radial. Siempre hacer estudios sinámicos y muy importante la correlación con la clínica que son las dos ventajas que tiene la ecografía con respecto al resto de las técnicas de imagen. Y esto es todo. Bueno, doctora, perfecta conferencia, excelente, muchísimas, muchísimas... Voy a ver si puedo enganchar la otra. Pues entonces, ahora vamos a hablar de la patología de las poleas. Las poleas son engrosamientos de la vaina fibrosa digital de los tendones flexores que van a formar un túnel osteofibroso por el que van a discurrir estos tendones flexores. En los dedos trifalángicos tenemos poleas anulares y poleas cruciformes. Las poleas anulares se numeran de 1 a 5 de proximal a distal y las poleas cruciformes de 1 a 3 también de proximal a distal. En el caso de las poleas anulares, las impares se localizan a nivel de las articulaciones, A1, metacarpofalángica, A3, interfalángica proximal y A5, interfalángica distal y se van a insertar en la placa volar mientras que las poleas pares se van a localizar en el tercio medio de las falanges, A2 a nivel de la falange proximal y A4 a nivel de la falange media y se insertan en la superficie ósea de las falanges. Y luego las cruciformes las vamos a localizar entre las poleas A2, A3, A4 y A5. Entre la A2 y la A3 la C1, entre la A3 y la A4 la C2 y entre la A4 y la A5 la C3. De todas estas poleas las más importantes biomecánicamente son las poleas anulares sobre todo la A2 y la A4. La A2 es la más fuerte y la A4 es la más rígida y la función de las poleas anulares es estabilizar a los tendones flexores durante la flexión haciendo que los tendones permanezcan adheridos al hueso para así transmitir la flexión de la unidad musculotendinosa a los movimientos rotacionales de los dedos. Mientras que en el caso de las poleas cruciformes que son menos importantes biomecánicamente lo que hacen es aproximar facilitar la aproximación de las poleas anulares y permiten la flexión de los dedos sin que se conven los tendones flexores. Esto en los dedos trifalángicos. En el primer dedo tenemos cuatro poleas la polea A1 a nivel de la articulación metacarpofalángica la polea A2 un poquito proximal a la articulación interfalángica proximal la polea oblicua que va de proximal cubital a distal radial y luego se ha descrito recientemente otra polea que es la polea anular variable que está distal a la polea A1 y que puede ser transversa oblicua o estar fusionada con esta polea y se ha descrito hasta en el 93% de las disecciones de cadáveres. De todas estas poleas la más importante biomecánicamente es la polea oblicua y tanto la polea A1 como la polea oblicua reciben contribución de la poneurosis del adductor del primer. Las poleas se ven fenomenal con ecografía tanto en el eje transversal como en el eje longitudinal. En el eje transversal las vamos a ver hipoicoicas o ecogénicas dependiendo de cómo incida la de ultrasonidos. En el caso de las poleas impares vamos a ver muy bien la inserción en la placa y en el caso de las poleas pares pues la inserción en la superficie ósea de las falanges. Incluso con las sondas ya de vencidos que tenemos podemos ver incluso los tres componentes las tres capas de la polea la parte externa vascularizada la parte interna del deslizamiento y la parte media. Y en el eje longitudinal pues lo mismo las vamos a ver como bandas ecoicoicas o ecogénicas depende cómo hagamos cómo inciden la de ultrasonidos en la localización esperada. Las poleas impares en la zona de las articulaciones y las poleas pares en la zona de las falanges. Y lo vamos a ver mucho mejor cuando hacemos los estudios dinámicos. Aquí vemos muy bien cómo los flexores se deslizan por debajo de la polea A1 mientras que aquí los tendones flexores se deslizan por debajo de la parte más distante de la polea A1 y por debajo de la polea A2 manteniéndose en contacto con la superficie de las falanges. Recordar que hay otra polea que es la polea polneurótica palmar que se localiza en la parte más distante de los metacarpianos próxima a la polea A1 que está formada por el ligamento transverso de la poneurosis palmar por unos septos los septos de Legue y Yubara y por el ligamento metacarpiano transverso que es el que va a unir las placas volares. Esto hace que se formen unos túneles osteofibrosos que también estabilizan aproximadamente estos tendones flexores y que parece ser que está implicado en la patología del dedo en resorte. ¿Qué patología vamos a ver en las poleas? Bueno, pues el engrosamiento de las poleas va a dar lugar al dedo en resorte y luego estas poleas se pueden romper el dedo en escalador. El dedo en resorte es una genoma estenosante de los tendones flexores también se llama trigger finger o dedo en gatillo muy frecuente sobre todo en mujeres se debe a un sobreuso mecánico crónico por movimientos de flexo extensión repetida de los dedos por patología deportiva o laboral los dedos que más frecuentemente se afectan son el primer tercer y cuarto dedo por engrosamiento de la polea aún no luego veremos que no siempre es la polea aún no es un cuadro idiopático aunque se han descrito factores desencadenantes y su fisiopatología es controvertida algunos autores consideran que el problema principal es de la polea por hiperplasia fibrocartilaginosa mientras que otros consideran que se deben alteraciones morfológicas primarias del tendón sobre todo en los resortes pediátricos el engrosamiento de la polea y del tendón produce una estenosis del túnel osteofibroso esto dificulta el deslizamiento de los tendones flexores por este túnel y da lugar a un cuadro de impingement con las complicaciones sobre los tendones el edema de los tendones tenosinovitis tendinosis y por último incluso las roturas tendinosas el diagnóstico del dedo en resorte se hace con la sospecha clínica y con la exploración y las pruebas de imagen van encaminadas a confirmar el diagnóstico identificar la localización qué polea es la que está afectada la causa si la podemos determinar establecer la severidad y todo ello para decidir el tratamiento más adecuado de las pruebas de imagen sin duda la ecografía es la técnica de elección sobre todo cuando hacemos estudios dinámicos la clave del dedo en resorte es bloqueo en flexión con una extensión con chasquido doloroso como podemos ver en este caso del quinto dedo o del primer dedo algunas veces incluso se puede palpar un nódulo a nivel de la base de la articulación metacarcofalágica que representa el engrosamiento de la polea y que se llama el nódulo de nota que se describe sobre todo en los niños y existe una clasificación clínica en función de los grados de severidad del resorte que va desde el grado 1 dolor sin engatillamiento es decir el rebocleo grado 2 bloqueo en flexión con una extensión activa y ya el grado 3 bloqueo en flexión con extensión pasiva y ya los grados más avanzados en los que se produce una imposibilidad para la flexión o una deformidad en flexión fija no imposibilidad para la extensión una contractura irreductible y todo esto se puede ver con ecografía ¿cómo vamos a hacer el estudio del dedo en resorte? bueno pues hay que colocar las ondas sobre la polea que sospechemos en este caso la ponemos en la polea 1 necesitamos palito de golf hacemos aquí oblicuar un poquito la sonda porque si no el dedo al hacer la flexión va a chocar con la sonda y necesitamos hacer flexiones completas porque si no hay algunos dedos en resorte que no vamos a ver y tenemos que ver bien pues el movimiento el deslizamiento suave de los tendones por debajo de la polea el hallazgo el hallazgo clave principal del dedo en resorte es el engrosamiento de la polea en este caso de la polea 1 un engrosamiento huecoico que lo vamos a ver mucho mejor en un corte transversal pero que también lo podemos ver en el eje longitudinal se considera punto de corte 0,62 milímetros con sensibilidades especificidades muy altas muy frecuentemente vamos a ver vascularización de la polea esto se correlaciona con la clínica y el grado de severidad y en la elastografía pues se ha demostrado que la polea era más dura ¿no? como era esperable en el caso de los tendones los hallazgos en los tendones son inconstantes en el caso del flexor policis longus del primer dedo pues vamos a ver un engrosamiento del tendón proximal a la polea conforme se acerca a la polea el tendón se engruesa pero aumenta su diámetro entero posterior vemos engrosamiento de polea con vascularización lo mismo en el eje longitudinal vamos a ver un aumento del diámetro entero posterior del tendón por debajo de la polea engrosada y al hacer el estudio dinámico pues el bloqueo en flexión de desbloqueo en extensión en el caso de los dedos trifalángicos el engrosamiento de los tendones suele ser distal a la polea vemos muy bien como aquí el flexor profundo pasa por debajo de la polea mientras que el flexor superficial choca contra la parte más distante de la polea aún no y no pasa como consecuencia como consecuencia del roce repetido de los tendones flexores contra estas poleas se van a producir las complicaciones en los tendones en este caso inicialmente se produce una tenosinovitis el líquido en la vaina sinovial la vamos a ver proximal o distal a la polea engrosada aquí además vemos el tendón que está engrosado y tiene estas áreas hipoicoicas con pérdida del patrón fililar por degeneración mucoide vemos la vascularización de la polea y como el tendón está muy engrosado proximal pues al hacer la extensión choca con la polea y permite el paso en flexión pero no el paso en extensión o por ejemplo en este caso una tendinopatía focal de una de las bandiletas de flexor superficial tanto en el eje largo como en el eje corto veis en el eje largo como este nódulo tendinósico de flexor superficial va a chocar con la parte distal de la polea 1 al hacer la flexión impidiendo su paso además también podemos ver pues una mala definición del borde de los tendones que se ha descrito relacionado con zonas de fibrosis y adherencias y no todos los dedos en resorte se localizan en la polea 1 se pueden localizar en la polea 2 o incluso en la polea 3 aquí tenéis un nódulo tendinósico de flexor superficial que al hacer la flexión choca contra la parte madristal de la polea 2 fijaros esto es un dedo en resorte pediátrico todavía no tenemos aquí fusionadas las fisis pasa muy bien por debajo de la polea 1 pero no puede pasar por debajo de la polea 2 y ya hemos dicho que todas estas fases clínicas las podemos ver con ecografía en la fase 1 vamos a ver un poquito de encruzamiento de la polea y una ligera dificultad para el paso de la vaina de la superficie del tendón por debajo de esta polea lo siguiente ya es el engatillamiento un bloqueo en flexión desbloqueo en extensión que normalmente pues suele ser doloroso al principio no pero luego sí y ya por último pues un bloqueo de la extensión el tendón en este caso flexor policis longus no puede pasar por debajo de la polea o un déficit de flexión el tendón flexor superficial no puede pasar por debajo de la parte más distante de la polea 2 es importante conocer estos grados clínicos sobre todo la limitación en el bloqueo de la extensión porque no es infrecuente que nos pidan ecografías por sospecha de patología del tendón extensor cuando en realidad es patología del tendón flexor de la polea y luego algunas veces pues somos capaces de identificar la causa un engrosamiento del tendón con un patrón en tormenta de nieve típico de los depósitos de urato monosódico de la gota veis como hay una desproporción entre el tendón engrosado en la parte distal que no puede pasar por debajo de la polea 2 o por ejemplo pues en este caso un tendón suturado que presentaba una dificultad de la flexión entonces bueno pues nos lo pedían pues para ver por qué entonces vemos que no puede pasar por debajo de la polea 2 pero si nosotros forzamos mucho la flexión logramos hacer que pase por debajo de la polea 2 y las poleas también se pueden romper el diagnóstico lo mismo se basa en la historia clínica muy importante el mecanismo de lesión y luego no tanto en la exploración porque en la fase muy aguda se puede confundir con otras patologías sobre todo con los esguinces de la articulación interfalángica en la ecografía que tenemos que hacer confirmar la lesión de la polea la sospecha diagnóstica identificar qué polea es la que está lesionada si la rotura es parcial o completa y valorar patología asociada sobre todo lesiones de ligamentos de los músculos lumbricales y de la placa volar y todo esto pues la ecografía como antes para el dedo en resorte es la técnica de lesión sobre todo cuando hacemos estudios dinámicos las roturas de las poleas es lo que se llama el dedo en escalador porque se describió inicialmente en los escaladores pero también puede aparecer en otros deportes relacionado también con patología laboral pacientes que cogen pesos o sea objetos muy pesados con la punta de los dedos cuando tenemos la interfalángica distal en extensión patología reumatológica la artritis reumatoide y luego también pues las infiltraciones con corticoides en las tenosinobitis estenosantes clínicamente algunas veces el paciente nota incluso un chasquido tumefacción dolor y hematoma en el caso de que sea una rotura muy grande y luego el mecanismo de lesión es la flexión máxima contra resistencia que es la posición en la que están los escaladores cuando hacen pues eso la posición la de agarre en arqueo o en simearqueo extensión de la interfalángica distal flexión de la interfalángica proximal y extensión de la metacarpofalángica con esto se crea mucha demanda sobre la polea 2 que es la que se va a romper en esta posición o por ejemplo pues en la mano de bueno en la agarre romo que se llama el dedo colgante en el que vemos una hiperflexión de la interfalángica distal entonces en esta posición la mayor demanda se produce la polea 4 que es la que se va a romper y es muy importante hacer un diagnóstico inicial porque su retraso sobre todo pues en escaladores profesionales lleva a una contractura en flexión de la interfalángica proximal y a la artrosis las poleas que más frecuentemente se rompen son la polea 2 y la polea 4 los dedos más afectados el segundo y tercer dedo y se pueden romper total o parcialmente cuando se produce una rotura combinada de la A2 de la A3 y de la A4 se produce una sublusación volar de los tendones flexores que se separan de la superficie de las falajes lo que se conduce a la deformidad que se llama encuerda de arco y esto pues produce una pérdida de fuerza disminución de nueva movilidad dolor crónico inflamación persistente y por ello pues consultan los pacientes la ecografía es la técnica de elección ideal para hacer el estudio de la rotura de las poleas con sensibilidades y especificidades muy altas descritas en los estudios longitudinales que también podemos aplicar a los estudios en el eje transversal ¿cómo vamos a hacer el estudio de las poleas? bueno pues colocamos la sonda sobre la en este caso a nivel de la polea A2 hacemos una flexión máxima contra resistencia la decimos al paciente que intente doblar cuando nosotros intentamos extender la interfanágica distal y vamos a ver en el eje longitudinal pues cuánto se separa el tendón flexor de la superficie de la falange y lo mismo lo podemos hacer en el eje transversal vamos a ver muy bien cómo se tensan las poleas y aguantan los tendones flexores separándolos muy poquito de la superficie de la falange se considera patológico cuando la distancia tendón flexor falange proximal es mayor de 1,4 milímetros en una flexión forzada o cuando hay una diferencia de más de un milímetro cuando pasamos de extensión a flexión máxima contra resistencia en el caso de las roturas parciales o las distensiones pues vamos a ver únicamente un engrosamiento de las poleas en este caso pues solo vemos una lesión de la polea en la inserción en este caso más radial con la presencia de vascularización pero la polea está íntegra y además en los estudios dinámicos aguantaba muy bien aquí os presento un caso de una polea A2 con una rotura crónica una distensión crónica vemos la polea que está engrosada pero al hacer el estudio dinámico vemos como se separa muy poquito de la superficie del afalaje vemos que hay un tejido hipoicoico aquí en la parte más profunda y que la parte más distal de la polea A2 es la que se lesiona en el caso de la polea A2 la lesión empieza de distal a proximal y en el caso de la polea A4 de proximal a distal viene aquí para hacer el estudio vamos ahora tenía como lesión de la polea A2 y escalando pues empezó a tener otra vez molestias aquí en la polea A4 que venía más aguda entonces ya vemos como la polea está engrosada está hipoicoica y al hacer el estudio dinámico vemos que no tensa tanto y vemos como se separa un poquito los tendones flexores del afalaje media pero esta separación menor de 1,4 milímetros una rotura parcial aquí vemos ya una rotura más acusada una rotura completa de la polea A2 vemos la separación de los tendones flexores del afalaje proximal por un tejido hipoicoico con fibrosis representando la polea rota y retraída y bueno pues se han descrito una serie de medidas pues para que en distancia tendón flexor hueso pues para considerar roturas completas incompletas de las poleas siempre las medidas en flexión máxima contra resistencia se considera más o menos que a nivel de la polea A2 cuando la separación es de más de 5 milímetros en flexión máxima contra resistencia y en la polea A4 es de más de 3 milímetros hablamos de rotura completa en este caso bueno pues tenemos una marcada separación de los tendones flexores de la superficie de la falange proximal esto me medía unos 6 milímetros en el caso de una rotura completa de la A2 que además iba asociada a una rotura de la polea A3 separación del tendón de la placa volar y una rotura parcial de la polea A4 separación de la falange de los tendones flexores de la falange media en este caso pues confirmado por cirugía porque este paciente se operó y es importante pues conocer si las roturas son parciales o completas porque cuando la rotura es de múltiples poleas pues una rotura única pero combinada con lesión de los lumbricales y de los ligamentos colaterales pues pasamos de tratamiento conservador a tratamiento quirúrgico lo mismo que para la tenosinobitis de Decker-Bain la SSR estableció que para las lesiones de las poleas y el dedo en resorte la ecografía es la técnica de elección y recordar siempre estudios dinámicos ojo donde ponemos las ondas para el dedo en resorte hay que confirmar el diagnóstico localizar la polea afectada sobre todo cuando se va a hacer tratamiento ya sea por infiltración o la polectomía la infiltración pero la polectomía que nos contará ahora el doctor de cura o la cirugía y si podemos establecer la causa mejor y en el caso de las roturas de la polea lo mismo localizar qué polea está rota y si la rotura es parcial o completa y las lesiones asociadas y esto es todo muchas gracias hola Silvia muchísimas muchísimas gracias excelentes conferencias muy buenas vamos a continuar desde San Sebastián con el doctor José Luis del cura que nos va a hablar precisamente ahora ya de lo que es el tratamiento ecoguiado de la tenosinoitis de Kerbein y de los dedos en gatillo les recuerdo el doctor del cura no nos va a poder acompañar más después de su conferencia entonces quienes tengan preguntas para el doctor del cura o quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Silvia las pueden hacer inmediatamente finalice el doctor su presentación doctor del cura buenos días buenas tardes allá en San Sebastián ¿cómo está? bueno realmente realmente yo vivo en Bilbao o sea que trabajo por las mañanas en San Sebastián pero realmente estoy en Bilbao pero bueno está bien quiero decir que estamos muy cerquita realmente San Sebastián es un pequeño barrio turístico de Bilbao aunque seguro que los de San Sebastián no opinan lo mismo bueno yo voy a hablar un poquitín sobre técnicas sobre técnicas determinásticas que se puede hacer entre las dos patologías de las que ha hablado Silvia que son las tenosinavitis de de Kerbein y el dedo en resorte son procedimientos sencillos de los que voy a hablar y de los cuales la ecografía tiene un papel muy importante porque nos permite nos permite actuar sobre ellos perfectamente hablaré un poquitín sobre estos dos procedimientos guiados por control ecográfico que se utilizan en las manos hablaré de las indicaciones me detendré sobre todo en la técnica de los procedimientos en los fármacos que utilizamos en algunas ocasiones en estos tratamientos las complicaciones tanto de los fármacos como de los procedimientos como prevenirlos como evitar que se produzcan y hablaré al final también de la utilidad y eficacia de cada una de estas técnicas en primer lugar alguna referencia rápida a lo que es la técnica de función de función como trabajamos con ecografía con las funciones eco guiadas en primer lugar necesitamos un transductor de alta calidad cuando estamos hablando en la mano en la mano estamos hablando de una estructura que es pequeñita que realmente tiene muy poquita profundidad en la cual todas las estructuras están superficiales y la alta resolución es mandatoria con lo cual un transductor yo creo que Silvia ha hablado de transductores de muy alta resolución pero bueno normalmente con transductores incluso de 7-12 megahercios se pueden realizar procedimientos en general aunque siempre es mejor tenerlos cuanto de más resolución en segundo lugar cuando nosotros realizamos procedimientos sobre todo en la mano hay que utilizar técnica de manos libres aquí en la mano y en la muñeca la utilización de sistemas de guiado asociados a la sonda la verdad es que no son útiles sencillamente porque no están preparados para realizar procedimientos en baja profundidad luego es importante que cuando realizamos una punción la aguja esté lo más paralela posible al plano del transductor ¿por qué? porque realmente de esta manera conseguimos que se vea mejor cuanto más paralela al plano se ve mejor y finalmente pues la aguja tiene que ser lo más como decía lo más paralela y tiene que seguir el plano del transductor es decir nosotros utilizamos en general en estos casos la técnica del eje largo que se llama es decir nosotros procuramos ver siempre la aguja según la estamos introduciendo de manera que la monitorizamos perfectamente y sabemos en cada momento dónde está situada dónde está la punta y hacia dónde va por lo tanto seguimos este este plan hablaré primero del tratamiento de la tenosinuitis de decreven que realmente forma parte del gran grupo de las infiltraciones terapéuticas infiltraciones terapéuticas son una práctica habitual en la medicina deportiva en general o en la medicina ortopédica y clásicamente se han realizado sin control de imagen es decir normalmente el médico veía donde le olía al paciente tocaba un poquitín en el sitio y sin encomendarse ni al diablo cogía y le pinchaba en la zona guiándolas hacia el punto de máximo dolor bueno a veces funcionaba sin embargo hay que tener en cuenta que claro cuando nosotros pinchamos una zona en la que no sabemos dónde estamos metiendo la aguja sabemos por referencia puede ser que lo estemos pinchando yo que sé en medio del tejido celular subcutáneo donde tiene poco efecto o la metemos dentro de un tendón con lo cual es súper dolorosa y además es dañina es un problema realmente hoy en día yo creo que la guía ecográfica permite primero ser mucho más selectivo mucho más eficaz y no debería realizarse estos procedimientos sin guía ecográfica en el caso específico de la tenosinuida desde el Kerben no me voy a extender en lo que es la patología porque la ha explicado mucho mejor de lo que puede hacer yo la doctora Martínez recordar únicamente que lo que vamos a tener que tratar es sencillamente un proceso inflamatorio de la vaina tendinosa fundamental que se produce pues por las causas que ha comentado y que se manifiesten de una forma fundamentalmente por un engrosamiento de estas vainas sinoviales del tendón que se pueden ver tanto en transverso como en longitudinal como zonas de engrosamiento de las vainas sinoviales y es aquí donde vamos a tener que entrar ¿cómo realizamos estos tratamientos? pues básicamente con una aguja fina y realizando con guía ecográfica una inyección en el interior de la bursa en el... el tendón que está aquí es la zona donde no tenemos que entrar tenemos que meternos justo en la vaina sinovial que está situada rodeando al tendón por lo tanto hay que ser tenemos que guiar la aguja con una precisión extrema hasta colocarlo en un espacio que prácticamente es mínimo vamos casi virtual para inyectar el corticoide en su interior nosotros utilizamos en general la cirancinolora nos gusta mucho porque es un corticoide tremendamente potente y es un corticoide que lo va soltando progresivamente y hace que el paciente mejore progresivamente y la verdad es que los resultados son muy buenos en general hay que recordar que esta zona cuando nosotros entramos en esta zona el paciente va a dolor va a ser esta zona va a ser bastante dolorosa con lo cual no solamente ya la palpación en sí que también lo es sino que la punción de la zona es molesta por lo tanto la anestesia cuando realizamos el procedimiento en la periferia de la zona donde vamos a entrar es recomendable para evitar las molestias y para que la experiencia del paciente no sea dura y básicamente el procedimiento es sencillo una vez que hemos localizado en dos ejes la zona de engrosamiento nos dirigimos hacia la zona de máximo engrosamiento y como vemos en este vídeo nos colocamos la aguja en el interior hasta situarnos vamos inyectando progresivamente hasta que vemos que la inyección el líquido cuando lo inyectamos se mete dentro de la vaina y nos sale al exterior con lo cual ya sabemos que estamos dentro hay que recordar que en esta zona existen varios vasos tenemos vasos por un lado por otro podemos hacerlo desde el borde anterior o desde el borde posterior en cualquier caso nos vamos a encontrar con vasos que conviene controlar y evitar a mí me gusta hacer la inyección en este plano en el plano axial porque resulta cómodo a la hora de hacerlo pero se puede hacer también longitudinalmente en un plano similar a este entrando por la superficie y colocando la aguja dentro de la vaina longitudinal la verdad es que en este sentido no hay grandes preferencias cualquiera de los sistemas es bueno una cosa importante es que la tenosinovitis de Kerben tiene tendencia recidiva posiblemente el hecho de que aparezca una tenosinovitis se debe a que existe previamente un conflicto de espacio entre el tendón y el retináculo que puede ser debido a fibrosis del retináculo a zona de contacto o a una inflamación preexistente el tratamiento con la infiltración la verdad es que es muy espectacular y el paciente mejora de forma abrupta y muy rápida y la verdad es que va muy bien sin embargo existe un porcentaje de casos en los cuales se produce una recidiva al cabo de los 3, 4, 5, 6 meses aproximadamente después de haber leído un artículo hace tiempo en el cual había un grupo de italiano que realizaba inyecciones de ácido hialurónico en la vaina sinubial posteriormente al tratamiento nosotros lo incorporamos en nuestra rutina de procedimientos y la verdad es que sí que hemos encontrado que la tasa de recidivas después del tratamiento después de inyectar ácido hialurónico utilizando la misma técnica que hemos visto en el interior de la vaina sinubial ha mejorado mucho en general nuestros resultados indican un buen resultado la verdad es que nosotros solemos seguir a los pacientes cuando les hacemos tratamiento a pesar de que nosotros somos radiólogos sin embargo procuramos seguir a los pacientes hasta durante durante unos meses después siempre necesitamos para control después y hemos comprobado que es una técnica tremendamente efectiva a corto plazo aunque es verdad que el dolor puede reaparecer a medio plazo si no se corrige la causa pero en cualquier caso el procedimiento puede repetirse y ya digo que la importancia de realizar el tratamiento con ácido hialurónico al cabo de 15 días que nos va a permitir mejorar o reducir enormemente la tasa de recidiva una cosa que hay que recordar es que si utilizamos triacinolona que es lo que utilizamos habitualmente nos podemos encontrar con una complicación a medio plazo que no es importante pero que conviene conocer que es la aparición de atrofia cutánea en el sitio de función en el caso concreto de la 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 curiosamente la triacinolona suele salir a la superficie a la zona de debajo de la piel no precisamente en la zona donde hemos inyectado sino suele salir la zona superior y zona inferior de la vaina tendinosa que recubre a la a la primera corredera y solemos encontrarnos con áreas con áreas de decoloración es típico como vemos aquí y aquí en este compañero mío radiólogo en el cual hicimos una infiltración en esta zona y son áreas de decoloración debido a esa atrofia cutánea secundaria al derrame en el tejido celular subcutáneo de líquido inyectado justo en los bordes de la en los bordes de la vaina sinovial es muy típico que sea que sea así cuando realizamos este procedimiento bueno el segundo problema del que nos ha hablado la doctora Martínez es el de la resorte que es básicamente como ha dicho ella es el engrosamiento de las poleas fundamentalmente la polea 1 es decir que de todos los casos que he visto y que he tratado han sido la inmensa mayoría de la polea 1 y solamente he tratado un par de casos de poleas a 2 uno de ellos por cierto un paciente al cual le había tratado todos los dedos de dedo en resorte previamente curiosamente la polea 1 es la causa fundamental el diagnóstico básicamente aunque se puede hacer evidentemente por ecografía porque vemos esta imagen tan característica del salto del tendón cuando se produce pero el diagnóstico realmente es clínico si nosotros tenemos que contaros a un paciente al que le pasa esto evidentemente ya sabemos que tiene un dedo en resorte no necesitamos hacerle muchas exploraciones lo que es más importante es que podemos utilizar la macografía para realizar tratamientos tan eficaces y evidentemente mucho más sencillos y baratos que el tratamiento quirúrgico habitual bueno el tendón gatillo lo podemos encontrar como ha dicho Silve de dos maneras o bien lo podemos encontrar como saltos durante la extensión o bien lo podemos encontrar con bloqueos como en este caso en el cual el tendón no se llega a extender y golpea como vemos aquí en la polea A1 en el procedimiento de extensión en cualquiera de los dos casos eso es irrelevante porque el tratamiento es exactamente el mismo como decía el tratamiento del dedo en gatillo tradicionalmente ha sido conservador a veces se ha realizado tradicionalmente también la infiltración pliega es decir se le infiltraba en la raíz del dedo corticoides que normalmente producían una mejoría del cuadro incluso a veces permitían que desapareciese el dedo en gatillo durante una temporada pero solía volver a aparecer y luego estaba el tratamiento quirúrgico es una cirugía sencilla que básicamente consiste en la apertura de un pequeño ojal en la piel y el corte de la polea es una cirugía sencilla fácil pero evidentemente nada comparado a la alternativa que es que se pueden tratar con gran eficacia percutáneamente y el tratamiento básicamente de percutáneo consiste fundamentalmente en utilizar una aguja para cortar la polea utilizando la aguja como si fuese un pequeño bisturí lineal digamos se hace con la guía requiere una guía coagracia como decía antes con un transductor lineal de alta resolución y lo primero que hacemos es hacer anestesiar progresivamente la zona donde vamos a tratar con disección de la vaina del tendón entramos con una aguja nos situamos justo entrando desde palmar desde la palma de la mano hacia periferia y inyectamos anestésico fundamentalmente alrededor de la vaina tendinosa hay que decir que la anestesia a pesar de que molesta un poquitín justo la punción inicial hace que el procedimiento sea absolutamente indolore al paciente no le duele nada nada no es que lo duele un poco es que no le duele nada nada es importante recordar que hay que entrar desde proximal desde la palma de la mano hacia distal es mucho más práctico y luego realizamos el procedimiento para el procedimiento utilizamos un truquito utilizamos una aguja como esta una aguja intramuscular yo utilizo una 20G que va muy bien la verdad que son agujas intramusculares de 4 centímetros en la cual lo que hacemos es doblarla la doblamos previamente para facilitar el acceso dado que si la dejamos lineal como el paciente claro lógicamente está con la mano extendida nos va a costar mucho conseguir atravesar la polea porque la palma nos va a empujar la aguja entonces lo que hacemos al doblarla es utilizarla como una herramienta digamos viene a ser prácticamente como si la utilizásemos como una palanca de mandos de los viejos Citroën o Renault que tenían una palanca de mandos doblada y básicamente lo que hacemos es introducirla de esa manera y lo que vamos a hacer fundamentalmente es pinchar repetidamente la polea con una aguja gruesa hasta conseguir romperla o al menos debilitarla y lo hacemos también desde próximo a la distal aquí tenemos este ejemplo la palma estaría en este caso aquí y aquí vemos como entramos una y otra vez en la polea que está aquí pinchando una y otra vez repetidas veces hasta conseguir que la zona de la polea que lo que es la polea se debilite debido a la a la producción repetida una aguja 20G en el fondo cuando lo colocamos lateralmente realmente tiene una superficie importante que no es desdeñable y aquí vamos a ver un caso en el cual tenemos prácticamente todo el procedimiento desde el principio hasta el final y vamos a ver como el procedimiento es sencillo y rápido sobre todo porque prácticamente vamos a ver la duración completa lo que duraría prácticamente un procedimiento lo primero que hacemos es anestesiar vemos que utilizamos el palo de golf el palo de golf no es imprescindible para ese tratamiento la verdad es que con mucha frecuencia lo hago con con sondas normales y lo que hacemos en este caso como vemos aquí es entrar en el tendón con una aguja finita ya veis que es una aguja de insulina una subcutánea finita finita y aquí vemos como hemos colocado la aguja en el interior justo pegadito al tendón y en la vaina del tendón inyectamos para anestesiar la zona esta anestesia se difunde sobre la zona y va a hacer que el procedimiento sea prácticamente indoloro después procedemos a doblar la aguja intramuscular como vemos aquí estas son las manos de mi compañera Ione Corta que es la que estaba haciendo el procedimiento en este caso y aquí entramos dentro con la aguja y vamos a entrar hacia el interior vamos a ver si consigo avanzar un poquitín perdón voy a entrar un poquitín aquí lo vemos aquí lo vemos vemos como ha entrado y está entrando una y otra vez para realizar el corte aquí lo vemos ahí vemos como hace el procedimiento entrando y saliendo repetidas veces con la aguja para debilitarlo para debilitar eso luego va a hacer un corte ahora va a tomar la visión en transversal aquí vemos en transversal como vemos la aguja entrando y saliendo en la zona y finalmente acabamos el procedimiento inyectando corticoide en la vaina sinovia el corticoide nos permite evitar una que se produzca una cicatrización no deseada o fibrótica de la polea cuando se llega y aquí está y bueno pues este es el caso este es el mismo paciente lo vemos antes vemos que está la dificultad que tiene es este mismo paciente este concretamente y después vemos aquí como tiene prácticamente las marcas de Jesucristo ahí en la mano y aquí está como lo extiende otro caso similar aquí tenemos el otro paciente que tiene dificultades para extender en este caso es el primer dedo aquí está el otro procedimiento otro similar como son todos parecidos estamos entrando y saliendo en longitudinal en este caso y luego lo vamos a ver en transversal a mí me gusta mucho hacer los controles en los dos planos tanto en longitudinal como en transversal el eje corto normalmente aquí está aquí lo vemos vemos la polea engrosada y como repetidamente pasamos a través de la polea hay un momento en que la polea prácticamente desaparece la dejamos de ver después de haber atravesado repetidas veces y bueno y luego damos por finalizado el procedimiento cuando al paciente le decimos que extienda el dedo y el dedo lo extiende perfectamente como en este caso bueno esto es un estudio que hicimos en los primeros 50 o 60 pacientes que tuvimos en el primer año la verdad es que los resultados fueron muy buenos eran bueno tratamos 76 dedos en 58 pacientes uno hoy vamos a hacerle 8 dedos ya digo que luego le acabé haciendo los otros dos que quedaban y le he hecho una polea 2 a este mismo paciente es una cosa curiosa a lo largo del tiempo como vemos la mayor parte de ellos como decía Silvia son los dedos de decir que no el segundo y el tercero fundamentalmente y aproximadamente nos llevó unos 5 minutos de tiempo efectivo cada uno de ellos en todos los casos el porciento fue indolor no hubo complicación ninguna y en todos los casos el dedo en resorte desapareció al final del tratamiento ¿tuvimos recidivas? sí tuvimos recidivas en el 8% de los casos a la mitad de los cuales les tratamos posteriormente desapareciendo y la otra mitad prefirieron ir a cirugía desde entonces hemos tratado yo creo que centenares de casos y la verdad es que los resultados han sido mejores incluso que estos todavía la verdad es una técnica que funciona francamente muy bien en conclusión para recordar la geografía es una técnica sencilla y una técnica muy eficiente para guiar procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos en el sistema musculoesquelético que son procedimientos sencillos de realizar son baratos están al alcance de cualquier unidad y que son tremendamente eficaces y merece la pena utilizar y este es el hospital en el que trabajo que es el hospital de Donostia que es el hospital de Granilla ya digo que yo vivo en Bilbao que está a 90 kilómetros pero trabajo aquí es un excelente hospital y bueno que tiene allí la mar al fondo que es una de las cosas grandes que tiene y que les invito a visitar porque San Sebastián es una ciudad que realmente merece la pena visitar muchas gracias bueno doctor excelente conferencia muchísimas gracias vamos a aprovechar para hacer las primeras preguntas las pueden enviar aquí por el chat o las pueden enviar por el chat también de aquí de la conferencia de Zoom entonces yo sí tengo una pregunta inicial doctor más o menos cuánto tiempo le toma a usted hacer esa liberación y procedimiento yo le doy a los pacientes normalmente 10 minutos para esto 10-15 minutos y en pacientes en quienes ya han hecho previamente infiltraciones con esteroides igual le infiltra también el esteroide en ese momento o ya no lo utiliza por el riesgo que puede haber de ruptura espontánea de los tendones cuando se han hecho varias infiltraciones precisamente con los esteroides normalmente me dicen los pacientes después de bastante tiempo con lo cual eso no es un problema ya te digo que normalmente siempre utilizo corticoides porque la verdad es que lo que no me gusta es que en un momento determinado se produzca una cicatrización excesiva en la zona entonces el corticoide me ayuda a prevenirla y normalmente ya digo que es muy raro que venga un paciente después de 15 días que le haya hecho una infiltración no, no, eso no es habitual normalmente el paciente ha tenido una infiltración le ha ido bien y luego de repente ha recibido otra vez entonces ha pasado mucho tiempo normalmente vamos no recuerdo ningún caso en el cual haya tenido el corticoide en tan poco tiempo ok ¿complicaciones han tenido con la técnica? ninguna a veces puede ocurrir puede ocurrir no son complicaciones en sí que al cabo de 15 días 20 días un mes el paciente vuelva con inflamación y tumefacción en la zona donde lo hemos tratado es una cosa de se espera un poquitín y desaparece no es una complicación en sí sino es un efecto secundario quizá probablemente debido al tratamiento pero es una zona una inflamación autolimitada en la zona esta no fue parte de la conferencia que usted nos dio pero es un manejo similar en la enfermedad de Dupuitren en estadios tempranos la hacen sí efectivamente el Dupuitren funciona lo hacemos de una manera diferente realmente sí realmente lo que hacemos es cortarlo pero curiosamente utilizamos el plano digamos un acceso perpendicular es decir en el Dupuitren lo que hacemos es primero identificamos con ecografía los cordones a veces no son cordones a veces son bolas auténticas que se forman en el sitio las tratamos de manera distinta pero bueno hablaré de los cordones que es lo importante y luego con una aguja gruesa normalmente suelo utilizar un 19 para esto solemos entrar transversalmente transversalmente desde el tejido celular subcutáneo después de haber anestesiado normalmente suelo hacer bloqueos anestésicos del mediano para esto y normalmente entramos y lo que hacemos es romper efectivamente mediante función repetida hasta que comprobamos que el paciente que normalmente tiene una limitación en flexión habitualmente de repente la limitación en flexión le desaparece y cuando le desaparece ya hemos hecho y al final efectivamente inyectamos corticoides en la zona precisamente para evitar o para disminuir el riesgo de esto de refibrosis pero sí, sí lo hacemos lo hacemos bastante y la verdad es que el duplitreo es una técnica que también nos cuesta 5 minutos es que es muy rápida perfecto pues bueno no nos han llegado más preguntas entonces pues alguien pregunta si es necesario por lo que estoy viendo si hace falta una sonda de palo de hockey que estoy leyendo por aquí la respuesta es no normalmente yo la mitad la mayor parte de las exploraciones ahora que hago con esto porque depende nos despedimos y que acabe pasar un muy buen día allá en Bilbao bueno gracias igualmente muchas gracias hasta luego y bueno continuamos ahora con el doctor Felipe Giraldo desde Medellín Felipe buenos días él nos va a hablar en este momento nos va a dar dos conferencias la primera que nos va a dar es realización de ultrasonido en lesión de Stener y posteriormente nos va a hablar de fracturas del carpo y de la mano Felipe ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días hola Julián ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación y de antemano pues quiero agradecer también la la amabilidad de los profesores de mis profesores en ecografía musculoesquelética de España que en pocas palabras son los mejores que hay a nivel mundial entonces es un honor para nosotros poder aprovechar de todo ese conocimiento que tienen ellos en ecografía y un placer para mí tenerlos a ellos como profesores en este webinar y haberlos conocido en el transcurso de mi vida ecográfica durante los últimos 10-15 años entonces muchas gracias a ellos por estar acá listo voy a hablar de dos temas supremamente importantes el primero es la lesión de Stener que es una lesión quirúrgica realmente ese es el resumen una lesión quirúrgica se conocen algunos epónimos pues con respecto a este tipo de patologías se fue denominado el pulgar del guardaboz que es una lesión crónica ligamento colateral cubital por un trauma directo en este en este primer dedo la primera persona que la describió fue el doctor Campbell en el año 55 describiendo a los guardabozques en el momento de matar a los conejos y como eso era un trauma repetitivo terminaban haciendo una inestabilidad crónica de la articulación metacarpofalágica con una lesión crónica del ligamento colateral y una lesión directa pues con respecto a eso entonces esta era la maniobra que ellos realizaban en el momento de matar al conejo este es el artículo original donde se muestra pues la inestabilidad en ese momento pues la ecografía no tenías no era no era no existía se utilizaba el diagnóstico radiológico pero Stener en ese sentido describió ya la anatomía como tal y recomendando pues que el tratamiento de la ruptura completa desplazada era tratamiento quirúrgico para evitar posibles artrosis a mediano o a largo plazo aquí tenemos las gráficas pues del artículo original que él escribió en el año 1962 existen unos estabilizadores estáticos y dinámicos este ligamento colateral cubital y esta poneurosis del adopctor de pulgar son las dos estructuras que están relacionadas con la lesión de Stener nada de las otras que también son estabilizadores estáticos y dinámicos pero no olvidar que estas dos estructuras son vitales en la lesión de Stener el mecanismo los deportes son deportes que puedan tener algún trauma directo a nivel de pulgar una lesión aguda el trauma es un valgo en estrés en abducción y en hiperextensión y eso va a terminar produciendo una inestabilidad y está asociado a una tumoración que clínicamente se debe se palpa una masita a nivel de la articulación metacarpofalágica y con el antecedente traumático ya uno puede realizar pues el diagnóstico clínico esta es una foto de una imagen de una inestabilidad articular pre quirúrgica antes de la cirugía tenía una lesión de Stener imaginológicamente hablando existen varios métodos diagnósticos está la radiografía pero que realmente no nos va a aportar mucho nos puede ayudar para descartar algunas fracturas a nivel de la parte ósea pero realmente las dos ayudas diagnósticas más importantes es la ecografía y la resonancia siendo la ecografía la más importante estas dos ayudas diagnósticas nos van a ayudar a visualizar el ligamento y su relación con la aponeurosis del aductor desde hace muchísimos años más de 25 años inclusive se han descrito ya ecográficamente hablando la presencia y la descripción de la lesión del ligamento colateral lateral miren que desde hace muchísimos años más de 20 25 años están reportados los estudios por ecografía a nivel de esta articulación para describir la lesión de Stener en donde la resonancia por bibliografía han demostrado que tienen 96 y 95 por ciento de sensibilidad y especificidad pero que la ecografía ya se convirtió en el gol estándar porque tiene un 100 por ciento de sensibilidad y de especificidad en donde se puede identificar inclusive las rupturas no desplazadas y poderlas diferenciar de las rupturas que están desplazadas eso es lo importante de la ecografía que es una ayuda diagnóstica dinámica entonces ecográficamente hablando vamos a ver la integridad del ligamento colateral cubital y la presencia de la aponeurosis del autor y su relación aquí vemos el ligamento colateral cubital y por encima se observa el desplazamiento de la aponeurosis del autor esta maniobra que más adelante la voy a describir es bastante importante porque esto nos va a poder ayudar a diferenciar las no desplazadas de las rupturas desplazadas entonces en el protocolo en el estudio ecográfico de esta patología entonces vamos a valorar el ligamento colateral en su eje longitudinal obviamente los cortes transversales nos van a ayudar a confirmar inclusive o a complementar pues el estudio la parte estática si es fundamental pero la dinámica es bastante claro en el aporte de cómo hacer el diagnóstico existen dos maniobras está la maniobra de estrés en valgo de la articulación y la flexoextensión pasiva de la falange distal esto nos va a ayudar mucho para poder ver estas dos estructuras y su relación que tiene una de la otra y en la lesión de estener cómo se comportan las dos comparativamente a mí me gusta hacer realmente pues estudios comparativos eso no quita tiempo y nos puede aportar mucha información y los estudios doble si tienen alguna alguna evolución crónica la maniobra de estrés en valgo se debía hacer con eco para evitar de pronto o disminuir la posibilidad de producir una lesión de estener y atrogénica en el momento de hacer la apertura si hay una ruptura de ligamento completa de ligamento colateral cubital y se hace una apertura mayor se puede deluxar el ligamento y terminar haciendo una lesión de estener entonces tener mucho cuidado y hacerlo siempre bajo visión ecográfica y la flexiostensión pasiva de la falange distal y es para poder ver ese desplazamiento que tiene esa aponeurosis por encima del ligamento colateral cubital esta maniobra es de las más precisas para poder hacer el diagnóstico de la lesión de estener y en la patología ya les voy a mostrar esta flexiostensión nos permite observar la posición de la aponeurosis como les decía con respecto al ligamento colateral ulnar y nos puede si no existe la lesión de estener poder identificar si existe una lesión o aislada del ligamento o también de la aponeurosis del autor que sería un diagnóstico diferencial de la lesión de estener aquí observamos la ruptura del ligamento colateral con su luxación con respecto a la aponeurosis ya poderla ver ecográficamente es ver esa interposición que tiene esta aponeurosis que viene acá con respecto al ligamento colateral cubital existen dos signos que nos pueden ayudar a describir la lesión de estener como tal que está el signo del renacuajo que corresponde a la cabeza del renacuajo al ligamento retraído y a la cola corresponde a la aponeurosis del autor entonces es importante poderlo visualizar y está el signo del yoyo que también lo describen incluso lo describieron para resonancia y observamos que el yoyo sería el ligamento retraído y el cordón sería la aponeurosis del autor en la maniobra dinámica para la lesión de estener aquí observamos que se hace la flexo extensión de la falange distal y observan cómo se desplaza la aponeurosis y cómo choca con el ligamento colateral cubital que está retraído y que está luxado con relación a la aponeurosis la ecografía inclusive nos puede ayudar para visualizar inclusive pequeñas fracturas o pequeñas abliciones que se puedan presentar de forma asociada aquí vemos otro caso vemos cómo la aponeurosis choca con el ligamento que está luxado y esta luchación es lo que nos lleva a hacer el tratamiento de manera quirúrgica porque esto nunca va a regresar a su posición original y aquí observamos este otro tercer caso cómo durante la maniobra de la flexo extensión se observa la movilidad de la aponeurosis del autor y cómo choca con el ligamento colateral cubital que está retraído y está luchado como lo he manifestado con respecto a la aponeurosis del autor entonces esta maniobra es importante el transductor de manera longitudinal para poderlo visualizar hay ciertas situaciones en las que no es la lesión de Stener pero pueden simular una lesión de Stener y pueden ser patologías o entidades diferenciales por ejemplo la anisotropía que no es patología pero sí nos puede llevar a cometer un error diagnóstico al decir que tiene una ruptura inclusive del ligamento colateral cubital y es por la posición que pueda tener el transductor con respecto a la estructura esta anisotropía es un artefacto que debe ser corregido por parte del ecografista para evitar esos diagnósticos erróneos esos diagnósticos equivocados entonces es importante tener un muy buen entrenamiento en la manipulación del transductor para evitar estos errores otra entidad es que tenga un hematoma o que tenga una inflamación edema que puedan simular esta lesión de Stener ecográficamente descartando la anisotropía podemos ya visualizar si es un hematoma o si es un proceso inflamatorio a nivel de la aponeurosis o del ligamento colateral cubital la otra entidad que hay que tener presente es que no es la lesión de Stener como tal porque aquí por ejemplo está el ligamento colateral cubital íntegro sino que la lesión fue en la aponeurosis como tal la aponeurosis que tuvo una ruptura hay un engrosamiento por ese proceso inflamatorio traumático y entonces la ecografía nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico diferencial y no confundirlo con una lesión de Stener ya para terminar pues es importante tener presente que para sospechar una lesión de Stener siempre se debe realizar cuando hay una tumoración a nivel del examen físico en la articulación metacarpofalágica tumoración más antecedente de trauma más dolor edema y limitación funcional hay que sospechar una lesión de Stener hasta que no se demuestre lo contrario por eso es importante la ecografía para poderla confirmar es fundamental la sonoanatomía la anatomía y la sonoanatomía yo siempre hablo en los cursos que lo que más debe saber uno es la sonoanatomía saber que es lo normal para poder encontrar esas diferencias cuando hay patología la ecografía es considerada el gol estándar de la lesión de Stener y realizar cortes longitudinales y cortes transversales buscando y valorando esa muñón proximal y su relación con la poneurosis tener una muy buena técnica de exploración tener unos equipos y unas ondas adecuadas diferenciar las rupturas no desplazadas de las desplazadas para eso está la ecografía clínicamente es imposible determinar si este desplazamiento si es mayor o es menor entonces por eso es importante inclusive el edema puede simular una retracción y una tumoración entonces para eso la ecografía es importante en los estudios dinámicos como los manifesté son tremendamente importantes para confirmar la presencia de esta lesión y siempre se debe realizar con ecografía para evitar una lesión de Stener y atrogénica y poder evaluar esa movilidad de la pomodurosis y su relación directa con el ligamento colateral y cubital que son las dos estructuras como lo mencioné principalmente que están relacionadas con la lesión de Stener como tal muchas gracias esta es la primera conferencia de la lesión de Stener bienvenidos a Medellín para cuando quieran venir por acá muchas gracias excelente conferencia continuamos entonces con con la siguiente fracturas seguimos con la de diagnóstico de lesiones de fracturas en manos y dedos entonces la ecografía que realmente nos va a ayudar bastante aquí tenemos dos casos inclusive del fútbol español una fractura que tuvo el arquero Iker Casillas trauma directo eso son situaciones y casi que inevitables y aquí vemos en en baloncesto trauma directo por una caída y una lesión directa pues a nivel de de la muñeca entonces cualquier deporte puede estar predispuesto para tener una lesión a nivel de la muñeca y de la mano está sustentado obviamente para para el diagnóstico con ecografía y lo digo porque desde hace mucho tiempo se había pensado que la radiografía era el método diagnóstico y era el método casi que gol estándar antes de la existencia de otras ayudas diagnósticas pero que posteriormente fueron cambiando a medida que fueron apareciendo estas ayudas diagnósticas por esa evolución tecnológica ese desarrollo acelerado que tiene la resonancia con una baja resolución de la ecografía en algunas habían dicho que la ecografía no tenía realmente pues mucha utilidad en este tipo de lesiones debido debido a que no se había hecho ningún estudio específico de su aplicabilidad entonces la pregunta era si sirve para algo entonces en el momento ahora con la tecnología bien desarrollada de los software y de los equipos de alta resolución esa reflexión que tiene el ultrasonido con el hueso la hace ideal porque ese contorno óseo se va a evaluar y se va a visualizar de manera muy específica entonces el resumen sería que la ecografía si no sirve la ecografía de alta resolución puede revelar sutiles cambios en la superficie o sea que no son detectados por la radiografía esto es importantísimo porque a veces llega un paciente a un servicio de urgencia si le toman radiografía está normal y lo mandan para la casa teniendo una fractura no detectada por radiografía entonces es importante no quedarnos con que la radiografía es negativa y ya no necesita ninguna otra ayuda diagnóstica entonces es importante porque la ecografía nos va a ayudar a detectar esas alteraciones periósticas pequeñitas que no se visualizan por radiografía como en el estudio inicial aquí está sustentado obviamente de la utilidad que tiene la ecografía en el tejido óseo hay un artefacto que es supremamente importante que hay que conocer que se presenta durante la realización del estudio que es la reverberación la reverberación es en resumen esto entonces aquí vemos la cortical externa y su imagen de reverberación posterior a la cortical externa la desventaja entre comillas que tiene el ultrasonido es que solamente se observa o se puede llegar a visualizar solamente una de las dos corticales en este caso pero ya van a ver con los casos que les voy a mostrar que la ecografía sirve para el diagnóstico hay unos signos ecográficos ecográficos de las fracturas que son directos que está la discontinuidad de la cortical el engrosamiento de la cortical la angulación como tal y el desdoblamiento de la cortical los signos directos aquí vemos una discontinuidad de la cortical de manera muy sutil aquí vemos la cortical del laono patológico y observamos aquí una pequeña alteración muy pequeñita que no se llega a visualizar por radiografía pero leal a franca obviamente pues aquí si se observa una pérdida de la continuidad de la cortical en este caso obviamente aquí es una imagen bastante disiente la alteración de la cortical aquí vemos por ejemplo la cortical de un escafoides y una fractura de escafoides aquí observamos una discontinuidad de la cortical donde confirmamos la presencia de una fractura de escafoides como ayuda inicial es bastante importante saber que tiene una fractura en este caso el desdoblamento de la cortical como les he mencionado también se visualiza esto es en el corte transversal donde se ven dos corticales o una alteración en la cortical como tal los signos indirectos vamos a tener algunos como la elevación del periodo de estiomatomas hematrosis pérdida del artefacto de reverberación que por eso es importante saber y reconocer que este artefacto existe normalmente en el tejido óseo y la sonopalpación que es una ayuda que nos que nosotros tenemos para determinar cuál puede ser el punto específico del dolor entonces es importante tenerlo la hematoma de partes blandas puede estar asociado inclusive ante la presencia de una fractura oculta la semartrosis a nivel de las articulaciones a nivel de los recesos se debe buscar la presencia del líquido hemático que eso nos va a ayudar un signo indirecto de la presencia de una fractura la pérdida del artefacto recuerden cómo era el artefacto normal de la reverberación cuando hay una fractura se pierde miren aquí la reverberación y aquí se pierde es una sombra acústica producto de esa alteración cortical que se observa aquí vemos el hueso la alteración pérdida de la reverberación una sombra acústica sin indirecto de una fractura y la sonopalpación que es muy claro en donde podemos encontrar un punto muy específico la presencia de dolor en este caso pues a nivel a nivel óseo observamos pues que la sonopalpación sí es bastante importante errores en la interpretación de una fractura hay varias situaciones que hay que tenerlas presentes como los núcleos de crecimiento los vasos perforantes los huesos accesorios o los huesos bipartitos o tripartitos eso es clave para no llegar a confundir se ha llegado he tenido casos no diagnosticados por mí sino por residentes o por estudiantes o internos en donde diagnostican una fractura por radiografía desconociendo que es el núcleo de crecimiento entonces aquí observamos una pequeña alteración aquí ya está terminando de cerrar los núcleos de crecimiento esto es un núcleo de crecimiento abierto un deportista que en la parte es importante los vasos nutricios o los agujeros nutricios por donde entran los vasos sanguíneos para la nutrición del hueso es importante no llegar a confundirlos con la presencia de una fractura es importante complementar el estudio de la de la de esta supuesta fractura con el doble para descartar la presencia de una irrigación sanguínea los huesos accesorios que pueden ser no solo accesorios normales sino por secuelas de fracturas crónicas que observamos espérese que este no me quiere funcionar aquí observamos la presencia de un hueso accesorio pero como secuela de una fractura antigua que hay que saber obviamente todo el historial deportivo de la persona los huesos precisamente no no es específica de la mano pero huesos que se puedan presentar que se van a caracterizar por este signo de la gaviota en donde se visualiza como una gaviotica el hueso bipartito y sobre todo en esos huesos pequeños que miden 2-3 milímetros es importante la valoración por ecografía y el seguimiento de las fracturas nos va a permitir la el control de la evolución de ese proceso de curación que implica esa esa fractura las diferentes fases de formación del callosio y la valoración del dolor que va a depender también de la presencia o no de la vascularización por eso es importante hacer doppler en este tipo de situaciones como conclusión encontramos que la radiografía perdón negativa no quiere decir que no tenga fractura a mí me han llegado varios deportistas en donde llegan con la radiografía normal y están manejados con acetaminofén porque no le dieron nada y se les hace en el momento de la ecografía se les encuentra fractura entonces es importante no creer que si la radiografía es negativa no quiere decir que no tenga fractura para eso la ecografía obviamente se debe realizar con las radiografías previas y poder visualizar esas lesiones ocultas que la radiografía inicialmente no mostró y como decía la doctora Silvia Martínez historia clínica y el examen físico son vitales en el proceso diagnóstico de una patología en este caso de una fractura aquí vamos a observar algunos casos en la fractura de en este caso es fractura de de pero si yo lo devuelvo fractura del trapecio aquí vemos estamos haciendo un barrido de de los huesos de la mano y encontramos una alteración a nivel de la cortical observamos esa alteración una fractura de la falange esta es la cortical normal y la del lado patológico observamos como hay una discontinuidad de la cortical muy sutil pero hay una imagen muy sugestiva de la continuidad de esa fractura por toda la cortical de la falange fractura del del ganchoso aquí visualizamos por ecografía el gancho del ganchoso y en la mano traumática observamos una pérdida de esa alteración hay una alteración en esa continuidad de la cortical obviamente trauma edema inflamación dolor ecografía es una fractura hasta que no se demuestre lo contrario aquí vemos una fractura de escafoides por el lado radial y observamos como se pierde como hay una angulación de la de la cortical y una alteración de la cortical a este nivel con con algo de sombra acústica que puede ser pérdida también de esa reverberación la imagen de la fractura de escafoides que le mostré inicialmente aquí vemos la cortical normal y aquí observamos cómo se visualiza esa pérdida de esa cortical a este nivel confirmando la presencia de una fractura de escafoides agradecerle no sólo nuevamente a los profesores de España a la doctora Silvia al doctor Guillermo al doctor Jordi al doctor José Luis del cura por haber estado presentes en esta conferencia y esperándolos a nivel de paseo para que disfrutemos aquí la ciudad de Medellín muchas gracias bueno no Felipe muchas gracias a vos excelentes conferencias bastante claras y seguramente al final también va a haber varias preguntas aquí de los asistentes al webinar continuamos ahora con el doctor Jordi desde Barcelona él nos va a dos conferencias la primera va a hacer ultrasonido en lesiones neurológicas del carpo la segunda va a hacer ultrasonido en lesiones ligamentarias del carpo doctor Jordi buenas hola buenas tardes ¿cómo estás? muy bien encantado de estar aquí muchas gracias por dejarme participar de esta magnífica webinar y nada allá voy bueno en realidad en el programa que son tres charlas y me he permitido la libertad puesto que con Felipe somos amigos y a veces la confianza de estas cosas de cambiar un poco el orden intentaré que en total sean 45 minutos para no pasarme del tiempo pero veréis que son charlas un poco asimétricas cada una de las charlas ocuparía casi un curso entero y lo que he pretendido es remarcar aspectos diagnósticos que nos puedan ayudar en nuestra práctica clínica y siempre teniendo en cuenta que bueno yo no soy radiólogo yo soy cirujano-ortopedista y entonces para mí la ecografía es como una prolongación de la exploración física o sea cuando yo utilizo la ecografía no es con la finalidad de emitir un informe ni hacer una gran descripción a nivel de imagen sino simplemente entender qué es lo que está pasando allí dentro y sobre todo saber qué es lo que tengo que hacer yo luego veréis que es importantísimo a la hora de la valoración por ejemplo del seguimiento posquirúrgico los cirujanos tenemos la gran ventaja de poder abrir al paciente y el gran inconveniente de tenerlo que cerrar antes de saber cómo acaba la historia refiriéndome solo a los pendones flexores que es de lo que va la primera charla he dividido la charla en patología traumática degenerativa e inflamatoria y quería comentar aspectos simplemente aspectos de esta patología no puedo profundizar en todos los aspectos de la patología de los flexores ya se ha comentado en charlas anteriores sobre la anatomía de los flexores sobre las poleas importantísimo siempre que valoremos un tendón a cualquier nivel sea la mano sea donde sea valorar el eje longitudinal y el eje transversal mirar cómo funciona la estructura y bueno hay una estructura muy muy asociada al aparato flexor de los dedos y de la mano que son las placas volares esas grandes olvidadas Aida nos lo recomendaba nos lo recordaba aquí en el chat hace un momento las placas volares son muy importantes es una estructura que en realidad es una especialización de la cápsula anterior de las articulaciones metacarbofalángicas e interfalángicas y en una íntima relación con el aparato flexor tiene esta distribución curiosa en forma de puente con dos inserciones proximales los llamados check rain y una inserción distal en la base de la falange y esta morfología permite el paso como todo el mundo sabe porque somos cirujanos de mano de las arterias anastomóticas que se encargan de la vascularización del aparato flexor pues bien esta estructura participa muy a menudo en los traumatismos los mal llamados capsulitis y solo recordaros que la lesión de la placa palmar que en este caso vemos aquí adelgazada puede conllevar una adherencia del flexor es decir estas típicas capsulitis donde aparece un dedo rígido en flexión que no entendemos muy bien porque no acaba de funcionar puede ser por la adherencia de la propia placa palmar al flexor y esto me lleva a recordaros un poco que evidentemente los flexores no viven solos aquí dentro los flexores tienen una serie de estructuras alrededor como es el hueso en el caso de esta celulartrosis de la falange en que puede haber una adherencia completa del flexor en su canal digital y un dolor y una cierta sensación de fallo por el paciente y esto en este caso es producido por una celulartrosis con una adherencia secundaria de los tendones flexores como muy bien indicaba el doctor Giraldo las fracturas de los dedos y de la mano y del capo en general se ven muy bien por ecografía en este caso es una fractura un poco especial en la que se ha producido una abulsión de un pequeño fragmento de la zona media de la F2 esta abulsión solo la puede realizar una bandereta lateral del flexor perdón FDS superficial de los dedos es decir un traumatismo con suficiente energía como para poder arrancar una inserción del flexor superficial puede hacer que este fragmento de hueso quede atascado literalmente dentro del canal digital dificultando la acción del flexor en otros casos una fractura pequeña casi imperceptible puede reproducir una espícula dentro del canal digital dentro del sistema de poleas que antes comentaba Silvia y dificultar la acción del flexor es decir que no toda la patología de flexores es puramente patología de flexor sino que puede ser de las estructuras de alrededor placa polar óseos poleas etcétera etcétera las lesiones tendinosas bueno todo el mundo estamos muy muy habituados a las lesiones tendinosas y cuando aparece una sección abierta de una mano con un dedo con una incapacidad total de flexión pues la verdad es que con la exploración física vale pero la ecografía nos da un poco un plus añadido en aquellas lesiones antiguas que no acaban de evolucionar bien porque en su momento no se diagnosticó bien la lesión tendinosa o aquellas que son especialmente pequeñas como en esta donde existe simplemente una lesión parcial de una bandeleta lateral o sea a este nivel del flexor superficial es decir esto que puede en principio corresponderse con una lesión cutánea muy pequeña y que al principio pasa inadvertida puede generar un dolor puede generar una disfunción del flexor que es importante acabar de diagnosticar en otros casos por ejemplo como este en una herida a nivel de la palma de la mano se puede producir una lesión aislada del flexor superficial aquí vemos como el flexor superficial desaparece a nivel de la palma de la mano volvemos atrás aquí vemos flexor superficial y profundo y cuando nos ponemos dentro de la palma de la mano este desaparece esta sería una situación herida palmar va a urgencias esto es piel aquí no hay ningún problema y este dedo que no acaba de funcionar y no acabamos de entender el porqué es decir una buena exploración física una buena exploración ecográfica y a veces nos trae sorpresas de este tipo otro campo importantísimo en la ecografía como comentaba antes es el seguimiento posquirúrgico el problema de la gran ventaja y por eso somos la envidia de los radiólogos y otras especialidades que tenemos los cirujanos es que cuando no entendemos muy bien lo que pasa aquí dentro o vemos que hay algún problema gordo abrimos al paciente e intentamos solucionarlo el inconveniente es que tenemos que cerrar y luego en el seguimiento posquirúrgico siempre existen dudas ¿qué ha pasado con este tendón? ¿se ha pegado o no se ha pegado? ¿se ha soltado la sutura? es decir en casos como este por ejemplo en una lesión gravísima de flexores que requiere una una exégesis completa con una reconstrucción de la polea poniendo un injerto bueno un injerto temporal de silastic uy perdón intraoperatoriamente perdón por el audio podemos confirmar el deslizamiento que hay ahí pero esto al cabo de unas semanas ya empieza a generar dudas es decir ¿qué pasa con esta varilla silastic? ¿se mueve o no se mueve? en este caso podemos comprobar ecográficamente este vídeo no funciona no he conseguido hacerlo funcionar pero vemos perfectamente la varilla silastic vemos el punto de sutura y aquí durante todo el proceso de las seis semanas que tengamos que tener que seguir a este paciente hasta hacer el segundo tiempo de Hunter podemos valorar dónde está la varilla silástica y si la polea se está reconstruyendo correctamente etcétera etcétera estos son unos ejemplos de la aplicación en el traumatismo de los flexores otras lesiones son yatrógenas es decir cuando tenemos un paciente con una fractura de radio distal ponemos placas ponemos implantes ponemos tornillos allí donde necesitemos y a veces nos podemos olvidar de que el flexor puede estar en íntima relación con esta placa y por ejemplo en el caso de este flexor largo del pulgar este flexor está viviendo directamente sentado encima de la placa es decir algunas veces algún paciente en un posoperatorio de un radio distal vemos que el pulgar no acaba de funcionar y no entendemos por qué la ecografía nos permite no solo visualizar el tendón visualizar el tendón en todo su recorrido y aparte mirar qué tal se mueve este en este caso por ejemplo vemos un flexor largo del pulgar rozando directamente contra una placa el borde distal de una placa volar de radio hay esto este paciente tenemos que seguirlo y probablemente dentro de un tiempo prudencial recomendarle una retirada de la placa antes de que nos presente una rotura del flexor largo del pulgar que como sabéis es una complicación complicada luego de resolver en cuanto a patología degenerativa luego hay una charla magnífica sobre gangliones quistes y otras sedotumoraciones del carpo no me voy a adentrar en este campo pero sí recordar que las lesiones degenerativas a nivel del carpo y de la mano sobre todo la artrosis puede producir osteofitos a diversos niveles y producir lesiones asociadas en el aparato flexor que son importantes de identificar y que nos puede facilitar un diagnóstico una patología frecuente por ejemplo es el dolor en la zona más distal del flexor carpivariales o del palmar mayor a nivel de la entrada del carpo aquí donde se ve en la imagen y en una ecografía detallada podemos ver como hay una tenosinovitis focal justo a su paso por delante de la STT o la escafo trapecio-trapezoide los osteofitos que generan la artrosis de la STT que como sabéis son muy a menudo pueden producir tenosinovitis del palmar mayor con dolor pueden producir auténticas lesiones de este palmar que duele que duele que se degenera y hasta puede llegarse a romper espontáneamente el palmar mayor puede romperse por un osteofito de la STT el palmar mayor y el flexor largo del pulgar se pueden romper por un osteofito del polo distal del escafoides o de la STT en esta imagen por ejemplo vemos este tendón palmar mayor como aquí desaparece súbitamente coincidiendo con la zona donde está el osteofito en este caso por ejemplo la rotura del tendón conlleva la mejoría absoluta del dolor el paciente queda encantado con su rotura tendinosa porque no le vuelve a doler más y sabéis que el palmar mayor tiene una opción prácticamente prescindible pero en el caso de que esta rotura se produce a nivel de un flexor largo del pulgar aquí podemos tener problemas diagnósticos si no somos capaces de identificar el punto de rotura en el caso de las patologías inflamatorias esto es un campo muy complicado que los reumatólogos dominan muy bien ellos tienen clasificaciones para casi todo tanto cuantitativas como cualitativas y eso por ejemplo es para llamar la atención acerca de un fenómeno que son las tenosinobites de flexores a nivel de la palma de la mano es decir es verdad que el dedo en resorte es una patología muy prevalente es verdad que puede ser pesada, recidivante que el mismo paciente tenga hasta 5 dedos afectados pero también es muy verdad que algunas enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes pueden producir cuadros de tenosinobitis muy pesada y muy recalcitrante y la artropatía psoriásica paciente con 1, 2, 3, 4, 5 dedos en resorte con mucha reacción tenosinobial que operamos que no va bien que al tiempo que se estropea uno se estropea al de al lado tenemos que pensar siempre en la artropatía psoriásica porque es una enfermedad mucho más prevalente de lo que pensamos ¿qué veremos a nivel de tenosinobitis de flexores? pues bueno un engrosamiento de la sinovial un enrarecimiento de la vaina de los flexores las poleas de repente bueno pueden aparecer engrosadas pueden aparecer distendidas podemos observar fenómenos curiosos como este después de una cirugía de un dedo en resorte aparentemente banal el paciente insiste en que aquí sigue habiendo un resorte pero nosotros no somos capaces de identificar ninguna alteración a nivel de la A1 y aparte estamos seguros de que hemos abierto bien la A1 si analizamos un poco más la conducta de estos tendones que se corresponden con esta resonancia de aquí nos damos cuenta que aquí existe una disfunción de los dos flexores en este caso a pesar de que la polea A1 está claro que está liberada porque esto va un poco a su aire existe una adherencia del flexor profundo al plano de la fascia de los interóseos mientras que el flexor superficial sigue actuando con normalidad ¿qué pasa aquí? cuando el paciente intenta doblar el dedo tensa el flexor superficial el flexor profundo sigue adherido al plano profundo con lo cual se produce esta disfunción este volteo de los flexores que da la sensación de persistencia de dedo en resorte entonces mucho cuidado con los dedos en resorte pesados raros atípicos recalcitrantes porque probablemente estemos delante de otro tipo de patología más sistémica como puede ser una diabetes sobre los insulinos dependientes en pacientes con muy larga evolución o sobre todo la artropatía psoriásica que puede acompañarse de una sola placa psoriásica en el cuero cabelludo o simplemente unas uñas con un poco de pitting sin que tenga que haber grandes lesiones cutáneas en otros casos la adherencia de los flexores puede ser tan enorme que dificulta el deslizamiento diferencial entre el flexor superficial y el profundo produciéndose lo que se llama un fenómeno de verdán fenómeno de verdán quiere decir que los dos flexores se activan a la vez y el paciente te comenta que no puede acabar de cerrar el puño simplemente puede llegar a hacer una garra parcial esto se debe a un déficit de deslizamiento entre los dos flexores con lo cual una vez más si optamos por hacer una cirugía mínimamente de la polea estamos abocados al fracaso terapéutico esto es un ejemplo de una de una sinovectomía de flexores veis que hay abundante tejido tenosinovial cualquier que opere manos y manos reumáticas lo habrá visto muchísimas veces este es el tejido que puede extenderse evidentemente hasta la punta de los dedos dificultando la acción de los flexores y en general los tendones lo que requieren en cualquier parte del cuerpo pero especialmente la mano es hacer un estudio detallado no solo de la morfología sino de la funcionalidad bien la primera charla he conseguido 13 minutos vamos bien vamos a entrar en la segunda charla ligamentos del carpo esta ya es un poco más árida bien los ligamentos del carpo son los grandes desconocidos no porque los cirujanos no los conozcamos sino que muchas veces tenemos problemas diagnósticos problemas para entender la biomecánica del carpo hace un par de años apareció esta edición de la muñeca dos tomos enormes de la clínica Mayo de más de 1200 páginas pensé maravilloso con tantas páginas seguro que hacen alusión a la ecografía y me llevé el chasco de que de 1300 páginas solo existe este parágrafo que un poco nos dice lo mismo de siempre aparte alguna mentirijilla como que el triangular cirugratega o triangular se ve bien es decir no dice nada y la única imagen que aparece en 1300 páginas es de un escáner o sea que esto es un auténtico fracaso de la ecografía en cuanto a difusión a nivel de la patología del carpo sin embargo yo diría que hoy en día es un gol estándar para algunas lesiones me voy a centrar básicamente en dos ligamentos para no extenderme mucho todo el mundo que opere manos y que sepa decir que la mano sabe que el carpo no tiene la distribución de una activación de carga como puede ser una rodilla o un tobillo donde todas las superficies son planas y perpendiculares al eje de carga sino que el radio está inclinado en todos los sentidos en sentido radio cubital unos 20 grados de pendiente en sentido anterior y todo esto conlleva que no haya ni un solo ligamento que siga el eje mayor de la extremidad a grosso modo existen dos grupos grandes grupos de ligamentos del carpo los extrínsecos los que irían de radio y cúbito a los huesos del carpo esto es un gran grupo de ligamentos la mayoría de ellos en la zona polar los más importantes en la zona radial luego entraremos en ellos y luego en la zona ulnar ya os avanza ahora que de los ligamentos extrínsecos os hablaré un poco de los de la zona radial y los de la zona ulnar la verdad es que considero que son difíciles de identificar por ecografía y a menos en mi práctica clínica no rara vez llevo a grandes conclusiones existen diversos artículos acerca de la filosofía de los ligamentos del carpo algunos plagados de ligamentos inventados de proyecciones que no existen cuidado con esto sed muy escrupulosos a la hora de elegir vuestra bibliografía y los ligamentos intrínsecos que hay muchísimos que son los ligamentos que van de un hueso del carpo al otro y del cual solo me voy a referir a ligamentos cafolunar que como sabéis es el rey de la patología de todo este área esta es una disección magnífica de Mar García Lías para comentaros que los ligamentos del carpo no solo son complejos sino que además se mueven la distribución por ejemplo de este ligamento radioscafo capitate y estos radios lunares en desviación lunar de la muñeca no tienen absolutamente nada que ver con la desviación radial con lo cual lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para ver los ligamentos no es buena cualquier proyección ni cualquier posición tenemos que ponernos en aquella proyección que realmente ponga en tensión al ligamento que queremos estudiar por ejemplo si empezamos hablando del fascículo radioscafoideo del radioscafo capitate el fascículo escafo capitate es muy difícil de ver y de valorar pero este sí que es fácil ya os adelanto que la posición de la mano debe ser esta es decir si queremos poner en tensión el ligamento y verlo bien la mano se debe encontrar en unos 30 grados de extensión y en ligera desviación cubital porque de esta manera pondremos el ligamento absolutamente plano debajo de nuestro transductor este es el primer ligamento que vamos a abordar esto sería una disección de Mandel-Yusa maestro de la disección donde los haya donde veríamos una visión intraarticular desde posterior a anterior de los ligamentos extrínsecos de la muñeca que sería un poco la visión que tendríamos en una artroscopia de la muñeca el primer fascículo correspondería con el fascículo radioscafoideo radio lunar largo radio lunar corto y esto si aquí retiramos una parte de los escafoides veremos el recorrido en total del ligamento esto sería una visión anatómica donde veis aquí el ligamento radioscafoideo se encuentra replegado y hecho un moñoño es difícil visualizar bien el ligamento si no realizamos esta maniobra de extensión que os comentaba anteriormente si la realizamos correctamente este es el fascículo que queremos explorar y esta es la imagen que obtendremos donde veremos exactamente una inserción a nivel de las filoides del radio veremos todo el cuerpo del ligamento su inserción en la zona distal del escafoides y podremos verlo en su totalidad ¿qué gracia tiene este ligamento? este ligamento tiene la gracia de que muy a menudo de los pacientes que han sufrido una caída con la mano en extensión y a los que ya se les ha descartado una fractura de escafoides etcétera persisten con un dolor a punta de dedo en el tubérculo distal del escafoides este dolor puede corresponderse en esta imagen por ejemplo con una rotura una desinserción parcial de la inserción distal de este ligamento puede ser doloroso durante meses o años en este caso bueno podríamos discutir si esto es una imagen de anisotropía a pesar de que yo sé que no lo es porque esta zona está disprovista de cartílago pero por ejemplo en esta otra imagen la rotura es muy clara se acompaña de un hematoma local y la palpación es dolorosa o sea esto es blanco y en botella esto es la antesala de esto que son los gangliones del canal radial la mayoría de gangliones del canal radial vienen de lesiones antiguas de la inserción distal de la radioscafoidea o bien del palmar mayor lo que pasa es que como son dos estructuras prácticamente superpuestas la exploración es difícil de valorar qué es qué no insistir en las fracturas de escafoides el doctor Girald lo ha explicado magníficamente bien pero también recordarles que no solo podemos ver fracturas sino que por ejemplo en este caso que yo en su tiempo hace años la interpreté como una fractura esto claramente es una celda artrosis de escafoides es decir en el estudio del dolor volar de la zona radial de la muñeca nos podemos encontrar en un primer screening ecográfico o en la exploración que no estamos ante una fractura sino que esto es una celda artrosis de escafoides ligamento radionural largo mantendremos la posición del transductor encima de la zona del estiloides radial y lo bascularemos hasta que aparezca en nuestra imagen el semilunar el ligamento que va del estiloides del radio al semilunar en este caso se correspondería con el radio semilunar largo y el radio semilunar corto que es el más fácil de todos porque sigue exactamente el eje longitudinal este sí antes he dicho que ninguno seguía el eje longitudinal este es el único del tercer metacarpiano es decir que si nos ponemos el transductor encima del tercer metacarpiano y seguimos el trayecto hasta el carpo veremos esta imagen donde este ligamento absolutamente potente y muy corto va del labio anterior del extremo distal del radio hasta el cuerno anterior del semilunar yo nunca he visto una lesión de este ligamento como tal ecográficamente normalmente siempre están en el contexto de grandes lesiones radiocarpianas pero bueno en todo caso que sepáis que se puede ver se puede valorar su estabilidad etcétera etcétera a nivel del dorso ¿qué ligamento extrínseco importante tenemos? el dorsal radiotriquetal este es el ligamento que va del lado más ulnar y posterior del radio al dorso del piramidal y diréis bueno pues este ligamento se le ve pequeño no parece muy muy peleón pues sí sí que lo es primero para verlo necesitamos situarnos en el dorso de la mano evidentemente en el lado cubital del radio en el sentido longitudinal y aquí vemos el ligamento en toda su extensión esto sería el labio posterior del radio disculpad este sería el del radio este es el ligamento que veis perfectamente y este es el dorso del piramidal la correspondencia como siempre en ecografía es absolutamente perfecta con la anatomía siempre la ecografía es un corte anatómico en blanco y negro con lo cual no es de sorprendernos que todo todo case y este pequeño ligamento es el responsable de esta fractura esta fractura es la fractura abulsión del dorso del piramidal que vemos tantas y tantas veces en urgencias en la proyección lateral de muñecas donde aparece un pequeño fragmento del dorso del carpo que nadie sabe nunca de dónde viene si viene del escapó y de quién viene por norma general viene del dorso del piramidal y es que esta es una fractura por abulsión tal como describió Mar García Lías hace muchos años este es el ligamento que en un momento de flexión de la muñeca es capaz de pegar un tirón al semilunar o un movimiento de desviación radial y llevarse un fragmento de este piramidal que evidentemente es perfectamente visible en la ecografía es decir un paciente con un dolor a punta de dedo encima del piramidal es un traumatismo podemos advertir esta lesión por abulsión del dorso del piramidal y quedarnos tan panchos poniéndole unas callolas diciéndole que dentro de un mes ya no le dolerá casi fin del problema otro ligamento dorsal importante en este caso intrínseco porque va de hueso del carpo a hueso del carpo aunque no huesos convivientes digamos así es el dorsal intercarpiano o DIC como veréis en algunas en algunas publicaciones este ligamento es un ligamento curioso que lo que hace es estabilizar la mediocarpiana proporcionando una especie de cinturón o de cincha por detrás del polo proximal del capitate que evitará la deluxación del capitate durante las maniobras de flexión de la muñeca literalmente este ligamento va del dorso del escafoides al dorso del piramidal y abraza como si fuera un cinturón el dorso del hueso grande que podemos visualizar aquí mismo en la proyección longitudinal se correspondería con este engrosamiento que existe a nivel del dorso del hueso grande esto sería semilunar aquí estaría la mediocarpiana y este gran ligamento que como veis se apoya en el cuello dorsal del hueso grande y que evita su luxación en las maniobras de flexión de la mediocarpiana en caso de que exista un ganglión mejor que mejor para verlo no para tenerlo este refuerzo este ligamento tan potente detrás del capitate remarcado por la existencia de un ganglión esto es el dorsal intercarpiano y aparte el dorsal intercarpiano también nos chiva en caso de que haya un derrame en el dorso de la muñeca que no sepamos muy bien donde localizar si este derrame o colección líquida está por detrás de este ligamento podemos asegurar que se trata de un ganglión o en todo caso de algún tipo de supusión extraarticular mientras que si esta supusión está por debajo del ligamento y justo en contacto con el dorso del capitate es un derrame mediocarpiano y en este caso por ejemplo podría ser una artritis gotosa podría ser una artritis séptica o incluso un hematros en caso de un traumatismo oculoso que la posición relativa de este ligamento respecto al capitate nos permite saber si una colección es extraarticular o entrearticular y aquí nuestro gran amigo el ligamento escafolunar el ligamento escafolunar se lleva en la palma del 90% de las lesiones de los ligamentos del carpo como todo el mundo sabe sabéis que tiene tres fascículos un fascículo volar más delgado más débil un fascículo proximal vuelvo para atrás que en realidad más que un ligamento sería más bien una estructura fibrocardiaginosa que se correspondería con el polo más proximal y que quedaría escondido aquí dentro de la interlínea radiocarpiana y un fascículo dorsal gordísimo que es el principal artífice de la estabilidad escafolunario que nos marca la diferencia entre tanto el diagnóstico de inestabilidad escafolunar como luego a la hora de las decisiones terapéuticas la primera publicación es de 2005 la primera vez en que alguien se percató de que podíamos ver el fascículo posterior el fascículo anterior yo considero que yo no lo veo es un fascículo muy profundo debajo del túnel carpiano y la verdad es que para mí las imágenes que yo obtengo no me ayudan a tomar grandes decisiones y a grosso modo lo distinguiremos en tres tipos de lesiones la lesión parcial la lesión completa y la hiperlaxitud del ligamento este es un esquema fantástico de mi amigo Fernando Corella vale primer aviso lesiones agudas del escafolunar el escafolunar suele ser un dilema cuando ya el paciente hace ya cinco meses que se ha caído cuando lo han visto ya tres traumatólogos y cuando ya no sabemos por dónde vamos pero en la sala de urgencias cuando un paciente viene con una caída aguda la radiología descarta lesiones pero hay un dolor selectivo aquí en el dorso del escafolunar hay que pensar en una lesión aguda del ligamento escafolunar en estos casos veremos un hematoma que ocupa el dorso de este espacio interóseo que se correspondería con estos hematomas que podemos ver en el caso de pedir una resonancia y que esto debe hacernos pensar que existe una lesión de este fascículo con lo cual aquí para ser prudentes deberíamos poner una escayola al paciente y seguirlo de la misma forma que escayolamos un escafoides cuando tenemos nuestras dudas el ligamento escafolunar merece el mismo tipo de atención si nos vamos a las roturas parciales la rotura parcial implica la lesión del fascículo anterior y del fascículo proximal el fascículo dorsal debe estar o preservado o parcialmente preservado para considerarlo una lesión parcial esto es una revisión anatómica en donde hemos hecho una sección dorsal del carpo y la hemos usado a volar para que lo podáis ver esto sería volar esto sería proximal y qué maniobras tenemos nosotros para valorar si esta lesión ha producido o no una inestabilidad básicamente primero de todo es decir radiológicamente damos por bueno que este espacio en radiología es de 2 milímetros en ecografía estamos hablando de alrededor de 4 ¿por qué? porque en la radiología simple el espacio que valoramos es este espacio de aquí la imagen desenfilada del espacio escafolunar nos dará el espacio más estrecho del espacio entre los dos huesos con lo cual nos iremos aquí sin embargo geográficamente como referencia tomamos la parte más convexa y más dorsal del semilunar la más convexa y más dorsal del escafoides con lo cual tenemos una medida de aproximadamente 4 milímetros es decir persona con muñeca pequeñita pueden ser 3 y medio 3,6 persona de 2 metros 130 kilos puede tener espacio de 4 y medio evidentemente proporcionado al paciente pero lo que es importante es valorar dinámicamente la maniobra de clank fist o de puño cerrado que intentamos hacer radiológicamente es muy complicado coordinar que un paciente cierre el puño mantenga los 10 grados de desviación y que el radiólogo dispare es muy complicado y esto es muy sencillo de hacer en nuestra propia consulta o incluso en la sala de urgencias pidiendo al paciente que cierre el puño y comparando la abertura del espacio aquí tenemos un 3,37 y aquí tenemos un 3,51 es decir sí que hay una cierta variabilidad estamos hablando de décimas de milímetros pero sustancialmente no hay una abertura de este espacio este sería el primer test que es el crank fist o puño cerrado la segunda maniobra sería las desviaciones radial que ya se ha descrito como una buena maniobra para valorar la movilidad entre los dos huesos y aquí en este caso por ejemplo a pesar de que vemos perfectamente que no existe una variación en la distancia entre los dos huesos podemos ver como hay un barboteo que podría indicarnos esto siempre podría indicarnos que hay una comunicación entre el espacio radiocarpiano y mediocarpiano es decir este barboteo debe ser un signo de sospecha nunca de diagnóstico definitivo de hecho estas lesiones normalmente las diagnosticamos ya intraoperatoriamente durante la artroscopia porque a menudo ofrecen serias dudas otro caso son las lesiones completas cuando el fascículo posterior está totalmente roto aquí se simplifica todo bastante y en función del tiempo que lleve roto y de la energía del traumatismo nos podemos encontrar con una rotura que produzca una inestabilidad dinámica es decir una rotura que solo produzca un aumento del espacio entre escafosis y semilunar en situaciones de carga sabéis que el capitate está apoyado directamente en el intervalo escafolunar y que en situaciones de carga de puño cerrado este hueso grande va a impactar en este espacio y en caso de incompetencia del fascículo posterior se producirá una separación entre los dos huesos esto sería una situación de inestabilidad dinámica y otra cosa muy diferente es cuando este espacio se mantiene perfectamente abierto ojo porque cuidado que esto no suele ser un traumatismo agudo esto suele obedecer a traumatismos crónicos donde además de la lesión del fascículo posterior del escafolunar se han tenido que producir lesiones ya asociadas de otros estabilizadores secundarios como la STT etcétera etcétera y esto es el semilunar la identificación de este muñón evidentemente es de alta sospecha de lesión de este fascículo y aquí vemos como en relax insisto esto son décimas de milímetros de poner aquí o aquí puede haber variaciones de 20-30 décimas de milímetros pero en todo caso es significativo que aquí en situación de relax el espacio es casi normal pero cuando pedimos a paciente que cierre el puño este espacio llega hasta casi 6 y aparte se produce un reflujo de líquido en el espacio interóseo esto para mí ya es significativo de que hay una lesión completa y una inestabilidad dinámica de este fascículo dosal escafo semilunar en la valoración con desviaciones ¿qué es lo que vemos aquí? pues esta separación y este paso de fluido en el espacio interóseo esto sería escafoide esto sería semilunar fijaros un detalle importante este afilamiento del semilunar lo vemos muy a menudo en lesiones crónicas sobre todo y se corresponde con abulsiones osteocondrales de la inserción del semilunar del fascículo dorsal es decir estos afilamientos así los vemos muy muy a menudo en muñecas de slack conexiones crónicas pero también a veces en pacientes que han sufrido una caída 4 o 5 semanas antes en que la lesión osteocondral se ha consolidado ya pero a pesar de todo vemos esta inestabilidad este aumento del espacio con este reflujo de líquido a su través y cuando se produce una decencia una inestabilidad estática de este espacio escarfo semilunar aparece lo que se llama el signo de territomas que es este aumento del espacio cuidado cuando veáis este signo porque por regla general se corresponde con lesiones crónicas es decir el paciente puede referir que el dolor ha aparecido a raíz de una caída manal o de hacer un apoyo tres semanas antes pero esto se corresponde con una lesión crónica puede ser que este ligamento esté roto hace años y que el paciente ya presente lesiones degenerativas en la muñeca pero que la clínica haya empezado recientemente a raíz de un traumatismo banal lógicamente este signo de territomas es debido a esta diastasis que tenían los incisivos este famoso cómico inglés ¿vale? radiológicamente en el TAC esto es una inestabilidad estática este espacio se mantiene sin tener que hacer carga hay una subluxación dorsal del escafoides y aquí en esta situación y en las situaciones ecográficas que ahora os mostraré por más que el paciente asegure y perjure que las molestias son de reciente aparición tenéis que tenerlos siempre en consideración como una lesión crónica con lo cual seguramente las cirugías que tengáis que realizar no serán de reconstrucción sino cirugías paliativas ¿qué es lo que vemos aquí? pues que ya en reposo esta muñeca muestra un espacio aumentado que puede aumentar en una situación de clank fist y aquí esto es el tubérculo del íster esta es la separación excesiva y enseguida aparece la cabeza del hueso grande es decir no solo el espacio está aumentado sino que lógicamente la cabeza del hueso grande está descendida por lo que nos aparecerá en la pantalla durante la exploración de este fastíbulo y lógicamente durante la cirugía veremos exactamente esto una separación que evidentemente por más que el paciente en este caso un compañero mío médico que juraba que después de una cirugía de de Kerben había quedado con molestias presentaba esta lesión que evidentemente correspondía con una lesión slack tipo 2 o tipo 3 creo recordar con lo cual fue imposible la reparación del ligamento y tuvimos que ir a cirugía paliativa es decir que cuando veáis una diástasis estática no os fiéis y tenerlo siempre en mente como una lesión crónica y por último bueno la laxitud del ligamento evidentemente en algunas personas puede haber una laxitud del ligamento con un tamaño aparentemente engrosado alargado tenemos que ir siempre a valorar el ligamento del otro lado porque seguramente nos encontraremos en que se repite la misma situación normalmente el paciente que es hiperlaxo lo es de los dos lados y que veremos durante la exploración pues simplemente un ligamento que aparentemente está en continuidad pero que tiene una cierta elasticidad es decir, aquí ponemos en tensión el fascículo posterior no apreciamos paso de fluido a través del espacio y en este caso puede ser que no haya clínica puede ser que no haya dolor y que sea simplemente un hallazgo casual, o sea que cuidado con los hiperlaxos 34 minutos sumando me he pasado 4 minutos, muy bien espero que no estéis muy aburridos, que quede alguien despierto y ahora vamos a las lesiones nerviosas, las lesiones nerviosas son mi pasión porque tengo que admitir que hasta antes de la ecografía los nervios ni los entendía ni sabía mucho de ellos, me basaba en la exploración clínica que sigue siendo lo más importante del mundo y en la electromiografía pero íbamos un poco a ciegas, otra vez esto sería un tema para un curso entero de varios días pero lo voy a intentar resumir en 15 minutos, me basaré en hablaros de traumatismos, neuropatías por compresión error, por atrapamiento luego os hablaré de por qué y luego si no me he pasado mucho de tiempo tres pinceladas sobre los diferentes tipos de tumores traumatismos pueden ser evidentemente abiertos y cerrados y los abiertos en ocasiones nos pueden dar disgustos es decir, heridas punzantes, penetrantes de tamaño muy pequeño, aparentemente inofensivas pueden producir grandes destrozos en el interior, en este caso esto es un nervio mediano a nivel del carpo, esto es el semilunar y aquí vemos que hay una irregularidad importante del nervio en una herida penetrante muy pequeña, muy pequeña no recuerdo qué objeto era pero puntiforme en que su momento no se le dio ni importancia creo que ni se suturó y que el paciente consultó por alteraciones neurológicas muy difíciles de etiquetar en la mano porque eran como parcheadas afectaba diferentes dedos dolor neuropático etcétera, etcétera ya solo esta lesión ecográfica nos hacía pensar que había una lesión en el nervio y la interrupción de este tendón que es el flexor superficial del segundo dedo porque esta lesión era antigua esta lesión llevaba ya meses y esto es lo que vimos durante la exploración quirúrgica es decir, este bocado este pequeño corte en la superficie del mediano se correspondía con esta lesión y este tendón flexor superficial que evidentemente al cabo de los meses ya ni me moleste en reparar aquí o sea que procedimos a la reparación micropirúrgica del nervio y punto a veces las incisiones también pueden ser muy pequeñas pero tener mucha puntería aquí podemos ver en esta imagen que parece un poco el renacuajo que comentaba antes Felipe con el ligamento esta imagen se corresponde a una sección completa de un nervio colateral del pulgar con su neuroma en el extremo es decir podemos seguir el nervio hasta aquí aquí aparece un neuroma y aquí desaparece el nervio pues esta imagen se corresponde con esta lesión evidentemente una lesión muy pequeña de meses atrás con una anestesia de todo el dedo y que la ecografía nos muestra que había un neuroma estas son las lesiones fáciles reparación microquirúrgica y aquí no ha pasado casi nada esta es una rama sensitiva del radial en el dorso de la muñeca a que alguien ha tenido la puntería de atravesar una venopunción esto las venopunciones en esta zona de aquí bueno pues por mala suerte a veces pueden llegar a alcanzar nervios como este que tienen menos de un milímetro de grosor alrededor de 0,5 0,7 milímetros de grosor y aquí vemos un neuroma en continuidad con afectación parcial de algunos de los fascículos pero que puede llegar a ser muy doloroso y que hay que tener en cuenta que se puede explorar más situaciones en que podemos ver pseudoneuromas este pseudoneuroma de aquí es un pseudoneuroma de la rama recurrente dorsal del dedo del cuarto del anular por una atracción de un anillo un anillo típica lesión en que un anillo queda atrapado y produce una lesión de la rama recurrente dorsal con un dolor neuropático que puede durar meses y esto es un pseudoneuroma después de una sutura de una de una sección de una rama también superficial del radial los que hagáis microcirugía tened en cuenta que siempre que hagáis una microcirugía aparecerá un neuroma en el punto de sutura por más que seáis escrupulosos y lo hagáis hecho bien es decir que si veáis aparecer neuromas allí donde habéis hecho suturas no os preocupéis porque es el curso natural de la enfermedad de la lesión perdón ¿qué hay de los traumatismos cerrados? fijaros este es un paciente que recibió un traumatismo directo a nivel de la muñeca y se presentó con una patálisis motora y sensitiva completa del nervio cubital con su garra cubital muy bien ante esta situación hacemos una ecografía y nos encontramos con dos situaciones esta y esta estos son dos pacientes exactamente superponibles a esta situación en el primer caso vemos un nervio cubital en continuidad ligeramente engrosado con una pequeña pérdida disculpad de la estructura fascicular pero con conservación de la estructura epineural a nivel del impacto y aquí vemos otro nervio cubital en la misma zona exactamente en el mismo nivel donde el nervio llega hasta aquí y aquí hay una disrupción del epineuro aquí hay un claro pseudoneuroma y aquí hay una reacción de partes blandas alrededor del nervio ¿cuál es la gracia aquí? que este paciente de aquí vaya este paciente de aquí pues yo le diría tranquilo no se preocupe esto irá bien no haga nada y en unos meses o semanas o meses la función se normalizará y en este paciente de aquí seguramente le invitaría a realizar una revisión quirúrgica porque probablemente haya una disrupción del epineuro y aquí hay que hacer una revisión porque probablemente haya una adhesión parcial del nervio bla 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 este paciente se correspondió con esta situación de aquí y evidentemente sin hacer absolutamente nada aparte de convencerlo de que tuviera paciencia se recuperó a 100% a este paciente de aquí lo revisamos quirúrgicamente y evidentemente había una disrupción del nervio una adherencia a partes blandas etcétera este tipo de lesión de fractura de radio el paciente traumatólogo refiere que después de la cirugía presenta alteraciones del nervio mediano que no tenía antes de la cirugía con lo cual pretende cargarse al amigo traumatólogo que lo ha operado ¿vale? en la ecografía se ve claramente como el nervio mediano presenta una alteración focal de su estructura fascicular justo a este nivel esto ya es con el paciente ya operado y la placa puesta veis aquí abajo estaría la placa ¿vale? y este es el nivel de traumatismo del nervio revisando con más cariño el nervio podemos observar como esto es el nervio mediano partimos de la zona sana nos dirigimos a la zona del traumatismo y vemos que todos los fascículos que están claramente afectados y engrosados corresponden con la zona profunda del nervio con lo cual es muy presumible de que la lesión haya sido producida por el mismo hueso en el mismo momento de la fractura y no se trate de una lesión diatrógena puesto que si fuera una lesión diatrógena por un separador por un bisturí descarrilado seguramente presentaría otro patrón de lesión la buena noticia para el paciente es que si a nivel de la musculatura dependiente de este nervio se presentan fasciculaciones quiere decir que hay un proceso de denervación reinervación las fasciculaciones excepto en las enfermedades desmielizantes que es otra historia diferente en nervios traumatizados indican un proceso de vasculose de denervación reinervación o sea que esto es lo que nos ayuda a la ecografía en los traumatismos cerrados compresiones voy muy mal de tiempo no insistir en el túnel carpeano todo el mundo es un experto aquí en el túnel carpeano solo un túnel carpeano tiene clínica de túnel carpeano cuidado con esto una exploración con unas pareces en esta área no es un túnel carpeano hay que ir a buscar más arriba en el codo en las cervicales donde sea pero esto no es un túnel carpeano la distribución del túnel carpeano dentro del canal del carpo todo el mundo la conoce superficial y radial dentro del canal del carpo y viviendo justo encima del flexor largo del pulgar las imágenes en que se pueden presentar un síndrome del túnel del carpo son muy variadas desde pseudoneuromas proximales atrapamientos en la zona media engrosamientos muy difusos con una alteración del patrón fascicular con un patrón hipoecoico a veces muy escandaloso a veces menos escandaloso aquí manda la clínica siempre clínica, clínica, clínica este síndrome se describió en 1920 cuando no teníamos no tenían yo no había nacido faltaba poco pero no había nacido no había ningún método diagnóstico más que la clínica y hoy en día seguimos teniendo dudas porque la electromiografía tiene una sensibilidad baja como en todas las neuropatías por compresión y porque no prestamos suficientemente atención a la exploración bien engrosamientos casi insultantes del nervio a este nivel sabemos perfectamente que se corresponden con neuropatías por atrapamiento esto es un nervio mediano absolutamente engrosado dentro del túnel del carpo en comparación del tamaño original esto sería otro detalle en el que podemos ver el nervio como de forma difusa todos los fascículos de forma homogénea se van engrosando porque hay un sufrimiento axonal difuso dentro del nervio y aumenta en global de tamaño perdiendo el patrón fascicular a veces el aumento de tamaño no es muy patente damos por bueno hasta 12 milímetros pero bueno el tamaño ya sabéis que hay que tomarlo siempre con reservas y en este pequeño aumento del nervio con una clínica vemos como dentro del nervio hay una alteración del patrón fascicular que nos está indicando que realmente el nervio está sufriendo aquí hay una una lesión del nervio contra la entrada del retináculo flexor casos atípicos porque hay algunos pacientes que en poco tiempo desarrollan atrofias brutales de la eminencia tenar mientras que otros pacientes tienen molestias durante años sin ningún tipo de molestia sin ningún tipo de clínica muscular pues bien esta es una señora que apareció con una clínica de un año y medio de evolución y con esta atrofia bestial de la eminencia tenar la exploración del nervio a la entrada del tóneo carpiano era absolutamente normal sin embargo lo que tenemos que hacer siempre es explorar el nervio desde la entrada evidentemente hasta la salida distal porque en muchas ocasiones o en algunas ocasiones el pseudoneuroma se encuentra a nivel de la palma de la mano es decir en la salida distal del retináculo y aquí es donde nos podemos pillar los dedos nervio absolutamente normal a la entrada del retináculo engrosamiento patológico en la zona de la palma de la mano en esta otra proyección lo que podemos ver aquí no sé si lo veis esta rama tan engrosada que sale del nervio mediano es la rama tenar es decir la rama tenar si se encuentra envuelta en un pseudoneuroma distal del nervio puede paralelamente engrosarse si esta rama tenar es transretinacular es decir sale a través del retináculo en poco tiempo producirá una atrofia de la musculatura tenar con lo cual hay que tenerla en cuenta a la hora de la liberación si esta rama tenar es distal a la salida al retináculo por más que el paciente tenga un pseudoneuroma a nivel de la palma de la mano como este de aquí no producirá atrofia tenar y esto que nos parece la bomba de la bomba está descrito en 1902 por Charles Bell evidentemente no ecográficamente pero él ya describió el atrapamiento distal del nervio mediano con la afectación de la rama tenar en esta publicación del año 82 ya se hace especial incidencia en este tipo de atrapamientos y esto es lo que veríamos en una cirugía abierta este pseudoneuroma en la zona distal mientras que la zona proximal del nervio es completamente normal y esto es lo que os comentaba de las variaciones que ya conocéis sobre la salida de la rama tenar si la rama tenar sale a través del retináculo y se engrosa exageradamente pues evidentemente sufrirá conversiones del radial ya se ha hablado un poco por encima cuando hablamos de la terensinobitis de Decker-Bend pero quiero hacer un poco de influencia en el sínome de Battenberg una vez más es el sínome de Battenberg que es el atrapamiento de la rama sensitiva superficial del radial a nivel de los tendones del extensos cartirradialis longus y el brachirradialis y fue descrita en 1932 o sea que ya hace años si realizamos el test de Finkelstein el 90% de los pacientes nos darán dolor es decir el test de Finkelstein no es discriminativo de la tenosinobitis y del sínome de Battenberg es una patología muy 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 frecuente más frecuente en mujeres que en hombres nosotros tenemos una serie de casi 40 casos y el 90% son mujeres en una edad media entre 20 y 60 años o sea que es un rango de edad bastante amplio y fijaros en el 57% de los casos se asocia a túnel cartiano hasta un 40% de los casos se asocian a de Kerben algunas de ellas operadas reoperadas recontraoperadas reinfiltradas retodo sin que mejore la clínica y en un 30% es decir una de cada tres aparte pueden presentar síntomas de atrapamiento en el canal radial de la rama motorada radial es decir que este síndrome esta es una disección fantástica de Iván Saez donde vemos la rama superficial del radial y este es un detalle por donde sale la rama sensitiva entre los dos tendones que ya veis esto que es una mala idea o sea que salir un tendón un nervio y más sensitivo entre los dos tendones es una mala idea bien pues el síndrome de Battenberg que es un atrapamiento de la rama a este nivel que se encuentra justo aquí entre estos dos tendones ¿vale? luego veremos que hay un equivalente cubital que es la rama cutánea dorsal del nervio cubital y que puede producir también un atrapamiento aunque es extraordinariamente raro ¿cómo vemos la rama sensitiva? pues aquí vive debajo del brachio radialis nos dirigimos a la muñeca y en este paso de aquí es donde la rama superficial del nervio radial sale de debajo del brachio radial por debajo del tendón del brachio radial y en este intervalo de aquí es donde se produce el atrapamiento nunca en mi vida profesional he visto un pseudoneuroma del nervio a este nivel parece ser que es una neuritis irritativa pero bueno el mecanismo decisivamente que producen los dos tendones no es suficientemente traumático por lo general a no ser que haya un traumatismo directo para producir un pseudoneuroma y luego hay otro fenómeno que es el resalte de la rama sensitiva por encima del borde del radio en los movimientos de pronosupinación y que aquí también puede producir una neuritis mecánica sin que tenga que ver necesariamente haber un atrapamiento a nivel del batement es decir el nervio radial como todos hay que explorarlos de tomo a lomo y buscar alteraciones en cualquier punto de su recorrido esto sería una imagen quirúrgica de un atrapamiento del nervio aquí podemos ver estas bandas fibrosas que unen los dos tendones y que pueden ser los responsables del atrapamiento y la liberación que realizamos resecando una bandeleta del brachio radialis esto es otro caso en que aquí sí que se ve un sufrimiento del nervio pero ecográficamente la verdad es que no puedo decir que hubiera un pseudoneuroma como tal y las compresiones del nervio cubital y aquí acabaré no os hablaré de tumores porque ya me he pasado un poco del tiempo el síndrome del canal de Guyon que la mayoría de libros lo tratan con total familiaridad como si existiera y tengo que decir que es extraordinariamente infrecuente si entendemos como una neuropatía primaria es decir en ausencia de artropatías pisotriquetales de clínica inflamatoria enfermedades inflamatorias o de gangliones locales es decir el atrapamiento puro y duro del nervio cubital en el canal de Guyon es excepcional o al menos yo no lo debo saber diagnosticar porque creo que he visto dos en toda mi vida la anatomía del nervio cubital la conocéis viene justo junto con la arteria cubital más o menos se une en el perfilista del antebrazo y emerge por el lado interno del tendón del cubital anterior volteando el pisiforme para que la rama motora se introduzca en la profundidad de la mano y de ahí hervar la musculatura intrínseca de la mano como sabéis mientras que la rama superficial se divide en dos para dar el colateral cubital del quinto dedo y el colateral y el palmaris que dará el colateral del radial del quinto con el cubital del cuarto perdón vale como lo vemos en ecografía podemos llegar a ver en el mismo punto la rama motora que vive aquí siempre la podremos localizar mejor en relación con el dorso del apófisis del ganchoso y la división de las dos ramas sensitivas más en superficie este es el único caso que he visto en mi vida de un pseudoneuroma visible de la rama motora sin traumatismo sin otra causa secundaria en una paciente que aparte tenía un atrapamiento a nivel del codo esto es bastante frecuente las lesiones o atrapamientos o neuropatías que aparecen a nivel del canal de guillón se suelen acompañar a nivel del codo con lo cual plantearos siempre un estudio a doble nivel y si tenéis que hacer una revisión quirúrgica de los dos niveles hacer los dos a la vez porque si no operaréis el guillón no mejorará no sabréis si es que no lo habéis operado bien etcétera etcétera vale este es un caso donde esto es la arteria cubital esto es el nervio cubital aquí había un enorme ganglión en profundidad que venía de la de la FCT y que era la causa de compresión del nervio o sea que repito que la inmensa mayoría de los falsos guillones son o gangliones de la zona o artropatías pisotriquetales etcétera etcétera y esta es la ramita a que me refería antes la rama cutánea dorsal del cubital también discurre fijaros que la imagen se parece muchísimo a la imagen del radial superficial por debajo del propio vientre del cubital anterior y por encima de la parte más distal del flexor profundo de los dedos o sea aquí esta ramita llega a nivel de la diáfisis bueno a la epifisis del cúbito para emerger cruzando la fascia antebraquial en el borde cubital de la muñeca y de manera muy excepcional he visto solo dos casos en toda mi vida y uno de ellos había un antecedente traumático local o sea que tampoco sería una compresión primaria puede dar parestesias y dolor neuropático justo en el punto donde el nervio emerge de la fascia y esta sería la imagen quirúrgica de este nervio donde veis perfectamente donde hay un punto de hipervascularización del nervio el nervio sería esto de aquí y esta zona de hipervascularización que es un indicativo de que hay una estructura comprimiendo el nervio era el punto exacto donde se produjo la compresión me quedaría todo el tema de tumores pero me he pasado ya del tiempo y me temo que el moderador me va a regañar con lo cual creo que lo vamos a dejar aquí bueno Jordi muchísimas gracias excelentes excelentes conferencias y desafortunadamente por cuestiones de tiempo nos toca ya ya parar aquí pero pues ha sido bastante ilustrador y bastante completo con lo que nos has hablado y bueno al final habrá también algunas preguntas seguramente entonces vamos vamos a darle la bienvenida al doctor Guillermo desde Málaga doctor muy buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes Julián ¿qué tal? un placer estar por aquí bueno muchas gracias por acompañarnos entonces el doctor Guillermo nos va a dar las dos conferencias finales la primera es ultrasonido en quistes y gangliones y la última es ultrasonido en patología y los dedos entonces doctor Guillermo perfecto gracias está ahí compartiendo ¿no ya? sí señor ahí está compartiendo perfecto pues nada a darte las gracias Julián y a doctor Felipe Giraldo también por vuestra amable invitación y efectivamente como habéis dicho pues voy a hablar de dos problemas por un lado los quistes y los gangliones y luego hablaremos de lesiones vasculares y muñeque mano en esta primera parte yo creo que todos conocemos bien esta patología pero es interesante comentar que son dos estructuras totalmente diferentes del punto de vista morfoestructural son entidades separadas en el mundo anglosajón hablamos de ganglión o hablan mejor dicho de ganglión y lo llaman el ganglion cyst y de quiste sinovial como sinovial cyst pero sin embargo en la literatura hispánica hablamos indistintamente de quiste hablamos de quiste ganglional quiste sinovial es cierto que ambas están alrededor de articulaciones y que en muchas ocasiones son asintomáticos y en otras ocasiones pues producen síntomas de dolor debilidad disminución de movilidad o compresión como decía ahora Jordi Palau a nivel neural voy a hacer esta presentación haciendo dos iconos este sería el icono de un quiste con una pared más sencilla y un líquido menos viscoso y el ganglión con esa pared más engrosada y con un líquido de alta densidad el ganglión por lo tanto es una lesión quística pero tiene un tejido conectivo denso y un líquido de características gelatinosa con un gran componente de ácido aerurónico y mucopolisacárido y en la microscopía óptica pues la pared realmente son láminas de colágeno orientadas al azar y dispuestas en capas sueltas ese revestimiento celular desde el punto de vista inmunohistoquímico pues es diferente en cuanto al tipo de sinoviocito y además tienen características de miofirolato o de células mesinquimatosas que hacen una diferenciación temprana todo esto va a generar un líquido de características diferentes al de un quiste en ocasiones vamos a ver un tallo que conecte con el ganglion a la articulación adyacente o diversas estructuras cercanas a tejido blando mientras que el quiste sinovial es una colección llena de líquido yuxta articular que estará recubierta por células sinoviales pero que no es más que una extensión focal del líquido articular suele comunicarse aunque no siempre con la articulación y la colección de líquido puede extenderse en cualquier dirección anatómica a diferencia de lo que sería un simple derramo sinovial cuyo límite anatómico lo define la cápsula articular por lo tanto la diferencia entre ganglion y el quiste sinovial es la tecnología el ganglion tiene un tejido conectivo fibroso denso mientras que el quiste sinovial tiene un revestimiento de células sinoviales en cuanto al contenido el ganglion tiene un líquido sinovial más viscoso como veis ahí en la imagen con un alto contenido hialurónico en mucopolisacabidos frente al contenido habitual en el líquido sinovial ahí vemos arriba a la derecha pues el resultado de una punción de aspiración de un ganglion fijaros la densidad que nos recuerda incluso a ácido hialurónico cuando ah pero es que este es un webinar si os fijáis ahí cuando depositamos ese contenido del ganglion y lo agitamos o lo ponemos vertical fijaros la adherencia que presenta a esa gasa sin embargo el quiste sinovial pues puede ser un líquido normal o inflamatorio y la otra característica importante es la compresibilidad y la localización el ganglion no es compresible y fundamentalmente se encuentra en muñeca, mano tobillo y pie mientras que los quistes sinoviales son compresibles y fundamentalmente pues recordamos la rodilla el quiste de Baker o la cadera la gulsa del idiosoas desde el punto de vista ecográfico los hallazgos la realidad es que son muy similares porque los dos son estructuras quísticas con un líquido anecoico o hipoecóico y con un refuerzo acústico posterior como comentaba Jordi Palau la cápsula puede estar engrosada con lo cual podemos tener sectos internos y entonces la ecogenicidad puede ser un poco más heterogénea en cuanto al color los gangliones normalmente no presentan color no hay aumento de vasos y los quistes sinoviales sin embargo en algunas ocasiones se presentan algo de flujo en cuanto a la comunicación pues no siempre es visible detectar la comunicación porque muchas veces están aislados los dos pero cuando lo conseguimos pues está en relación a una articulación o un ligamento ejemplos como ejemplo como la ganglione radiocarpiano o el ligamento o el ganglion del ligamento escafa similar dorsal o junto a la primera polioflexora que son los más representativos el ganglion por lo tanto es quístico pero de características duras y benignos de 1 a 3 centímetros de tamaño normalmente suele estar fijado a tejidos profundos puede estar septado y el origen es esa degeneración mucinosa de los tejidos periarticulares el ligamento que cohesionan el hueso del carpo y dedos son más frecuentes y pueden ser únicos o multilogulados hemos visto un contenido altamente viscoso puede ser de aparición espontánea o insidiosa aunque es cierto que un porcentaje relativamente alto autorregresa el dolor vendrá condicionado por el tamaño y la localización a los rambas y es la tumoración más frecuente en la muñeca y mano sin embargo los kitschis y noviales a este nivel que es lo que nos ocupa es realmente anecdótico por lo tanto los gangliones representan el 60-70% de los tumores de las partes blandas de muñeca y mano pueden aparecer a cualquier nivel incluida la de infantil que son más frecuentes en la segunda de la vida y afectan tres veces más a las mujeres ahí vemos una clasificación de Yari Pineda 2014 de los gangliones tanto en la zona dorsal como volar e incluso fijar o intraneurales no hay una predisposición a derecha o izquierda ni a raza ni a ciudad profesional para la aparición de gangliones y el origen ya hemos comentado articular tendones y subvainas o neurales y no siempre es fácil demostrar la comunicación entre el 60-70% de los gangliones a este nivel nos vamos a encontrar en la muñeca dorsal y solo un 15-20% en la muñeca volar el más frecuente es el escafo seminal dorsal y el segundo más frecuente es el que ocupa la articulación escafo-trapecio-trapecio-trapecio-palmal entre el flexor carpirradial y el carpirradial y cerca de la arteria radial a la que puede comprimir y por último en la vaina de los flexores de los dedos sobre todo en la polea flexora 1 donde son pequeños firmes y bastante dolorosos aquí vemos un caso típico de un ganglion dorsal escafo-similunar la típica pelota que te viene el paciente que le ha aparecido vemos que está entre el escafoide y el semilunar entre el extensor policilongo y el extensor común de los dedos pero también se puede encontrar a otros niveles es una tumoración palpable que normalmente da un dolor por compresión o por fricción tendinosa en este caso tiene varios septos vemos perfectamente la comunicación con la articulación y bueno ahora hablaremos luego de ello pero es fácilmente su función y aspiración y su posterior infiltración aunque ahora comentaremos un poco el intervencionismo a este nivel otro típico es un quiste en este caso por el contenido mucho más líquido el quiste palmo radial en vecindad con la anteria radial en el nervio radial superficial el origen es la trapecia metacarpiana es una tumoración palpable igualmente el dolor lo puede dar por compresión o fricción tendinosa y fácilmente localizable mediante ecografía y mucho más fácilmente aspirable puesto que su contenido es mucho menos viscoso que el contenido de los gangliones a nivel de la de la zona palmar y dorsal fundamentalmente la zona palmar en la raíz de los dedos que hemos comentado esta articulación y digitalmente en la zona dorsal en texofagica distal o en las poleas fundamentalmente en la polea A1 aquí vemos un ejemplo de un ganglion en la eminencia tenar en relación con la articulación trapecio metacarpiana en el eje en el eje largo y a veces pueden ser incluso de características intramusculares donde es difícil ver su comunicación con la articulación aunque se pueden encontrar otros niveles y suele ser una tumoración palpable y la sintomatología por los mismos motivos que hemos comentado previamente este caso de los gangliones en la articulación interfronágica distal son realmente quistes sinoviales de esta articulación frecuente paciente con artrosis en mujeres mayores de 50 años y lo típico es ver un pequeño quiste concepto con una comunicación articular perceptible y se observa con facilidad su relación con la matriz ungueal a veces tiene una localización incluso matricial vemos ahí la imagen totalmente ubicado en el lecho ungueal y vemos una colección totalmente anicoica con una pared muy definida y luego están los gangliones en las coleas tienen un origen peritendinoso en la base de los dedos en la misma relación con el flexor no comunica con la vaina sinovial por lo tanto es una tenografía negativa y más frecuente es el borde proximal de la polea 2 en el tercer y cuarto dedo vemos una pequeña en el punto de vista ecográfico una pequeña tumoración anicoica que aparece por encima de la polea una fina pared anicoica y un refuerzo en hipotasterio lo importante es que en el estudio dinámico esta estructura no va a presentar ningún tipo de movilidad aquí vemos otros ejemplos el mecanismo que se le atribuye es un microtraumatismo en esta polea con una degeneración mucoide y la formación posterior de ese quiste o ganglion eso al final realmente nos lo va a determinar las características fundamentalmente de la punción de aspiración del mismo y ya pasando un poco al intervencionismo que ya se ha comentado en otras situaciones aquí lo importante es que la intervención no sea dolorosa con lo cual utilizamos para una anestesia previa un botón anestésico agujas de 30G y luego utilizamos para la aspiración jeringa roscada el Luenlock de 5 o 10 centímetros cúbicos y con agujas entre 18 y 20G para hacer un bien un aspirado o ya últimamente tendemos a hacer también una fenestración como ahora veremos incluso a veces utilizamos agujas de más calibre de 21 o 22G o incluso agujas tipo no core como veis aquí en el fondo de la pantalla esto sería una aguja tipo no core esta sería la aguja de la anestesia y esta sería una aguja de 18G las no core tienen esa punta en modo de bisturí los productos a utilizar pues lógicamente el anestésico y a veces utilizamos suero salino para disminuir la viscosidad de ese líquido y finalmente el corticoide que podemos utilizar la metametasona o el trigón de pot aquí vemos un ejemplo de un pequeño quiche de una ronglión de una polea hacemos una aspiración previa anestesia local que lo tenemos aquí abajo a la izquierda y luego hacemos una aspiración y finalmente una infiltración esto sería lo habitual podemos utilizar la sonda hockey stick este es otro ejemplo digamos de los pasos en fotogramas de un ganglión escafo semilunar haríamos primero la aspiración y luego en CID haríamos la infiltración otro ejemplo en paso de lo que sería una aspiración de un ganglión escafo semilunar y el concepto de fenestración como vemos aquí donde cuando una vez hemos terminado la aspiración vamos a hacer fenestraciones repetidas vamos a hacer un ejemplo lo que sería un ganglión escafo semilunar primero haríamos una infiltración en superficie con una pequeña aguja de 30G para intentar que el procedimiento sea totalmente indoloro es cierto que hay que esperar los tiempos y respetarlos y no vale de nada una vez que hemos hecho la anestesia pues entonces ya utilizamos la misma entrada el mismo portal para hacer la entrada dentro del ganglión y una vez que estamos dentro procedemos a su aspiración y como decía antes últimamente en los últimos años ya cuando acabamos aquí no hacemos la infiltración sino que hacemos una fenestración de la pared normalmente utilizamos aquí las agujas yo prefiero las agujas de 18G es que ya están ya están la fenestración de la pared y finalmente para evitar el dolor post procedimiento hacemos la la infiltración y este sería un poco el esquema de intervencionismo a este nivel como conclusiones pues los quistes y los gangliones tienen morfoestructuras diferentes diferentes componentes de líquido sinovial la ecografía es muy parecido solamente los quistes pueden tener algunos vasos la comprensión o no los gangliones no son comprensibles o comprimibles y no es fácil demostrar una comunicación en ninguno de los dos y el 60% de los tumores 60-70% de los tumores de parte blanda de la muñeca manes son gangliones y los quistes sinoviales son anecdóticos a este nivel pues si te parece paso a la segunda presentación donde voy a hablar de la patología vascular de manos y dedos es interesante porque cuando hice esta presentación hace unos años pues realmente hay mucha confusión en la terminología a este nivel entonces un poquito realmente de qué hablamos cuando hablamos de la patología vascular de manos y dedos bueno estamos hablando de manifestaciones vasculares de algunas enfermedades que pueden afectar a la mano por un lado estarían las anomalías vasculares que son masas fluctuantes de parte blanda que se pueden ver de forma subcutánea y por otro lado las lesiones vasculares traumáticas ambas pueden ser susceptibles a diagnóstico por imagen no y masivo si tenemos una masa como la que vemos aquí en el dorso de la mano pues podemos comenzar por una radiografía donde veremos como mucho pues alguna reacción perióstica o flebolito y por supuesto el siguiente paso o primer paso es el uso de la ecografía tanto el modo B como el duplex top del color podemos apoyarnos en otras pruebas de imagen como el TAC la resonancia como vemos aquí en esa en esa malformación arteriovenosa en la mano o en GERM o la la DSA la geografía con sustracción digital sobre todo cuando hay una planificación prequirúrgica esta clasificación de Mulliken del año 82 hablaba de mangioma y por otro lado de malformaciones vasculares pero años después se hizo una nueva revisión de la clasificación y ya no se hablaba de mangioma sino de tumores y malformaciones por otro lado y realmente el único tumor vascular que hay es el mangioma intramuscular por lo tanto el concepto de mangioma que a menudo se utiliza de forma muy alegre como término genérico en realidad es una entidad bien definida y nada infrecuente que nada tiene que ver estamos hablando del mangioma infantil que es ausente o discreto al nacimiento al nacimiento con fases sucesivas de proliferación y regresión la mayoría desaparecen antes de los 7 años y aquí no estamos hablando de hacer ecografía salvo que utilicemos sondas de muy muy alta frecuencia en el ámbito de la ecodermatología lo importante aquí es que el mangioma tiene una proliferación endotelial y las malformaciones vasculares que ahora veremos no tienen ningún tipo de proliferación endotelial por lo tanto el único mangioma al que podemos hablar para diagnósticos ecográficos es el mangioma intramuscular que es un tumor verdadero tumor vascular y raro que afecta al músculo estriado adolescente adulto joven y se demuestra como esa masa de parte blanda con vasos anormales como veis aquí en el uso del color y es una estructura aquí vemos la resonancia con aumento de señal es una estructura firme a la palpación y dolorosa este mangioma intramuscular como vemos aquí en la resonancia afectando al espesor del flexor policil longu pueden existir elementos no vaculares también por lo tanto del tipo fibroso hemosiderina o trombo y crecen rápidamente y no regresan fundamentalmente se localizan en cuello en tronco y en inferior y cuando hay un rápido crecimiento se sospecha malignidad y es obligada la biopsia pero realmente cuando hablamos en ecografía de lesiones vasculares el primer grupo grande serían las malformaciones donde he comentado antes que no hay anomalías endoteliales que están presentes al nacimiento que crecen con el crecimiento y nunca regresan y aquí hay dos tipos fundamentales venosas linfáticas y capilares y de alto flujo que serían las malformaciones arterovenosas y las fístulas arterovenosas congénitas en este esquema se clasifican realmente los tres tipos de manifestaciones vasculares las que afectan al sistema linfático eso es lo llamado linfangioma que pueden ser de tres tipos que ahora veremos donde el ultrasonido nos va a dar una cavidad anecoica y no hay flujo únicamente solo en los septos y la resonancia baja señal entre 1 y alta entre 2 las malformaciones de tipo venoso que son malformaciones venosas fundamentalmente en jóvenes que pueden crecer hacer fenómenos de trombosis en la radiografía se pueden ver flebolitos y en el uso del color pues o bien no flujos o flujos monofásicos lentos en resonancia pues tiene un aumento de señal en T2 y con gadolinium pues hay un aumento de captación en las zonas quísticas y finalmente las malformaciones que afectan son sistemas arterial y venosos o malformaciones artervenosas son de alto flujo como ahora veremos y tienen fenómenos de alta sístole y diástole y a veces también fenómenos de aliasing y se produce un bajo índice de resistencia normalmente en resonancia no hay ninguna señal ni en T1 ni en T2 por una alta velocidad de flujo lo que se conoce como gací de señal ¿qué clínica tienen estas malformaciones? pues síntomas intermitentes disminuyen con el reposo obviamente pueden presentar dolor inflamación local de la mano durante la actividad física y aquellas que tienen fístula artervenosa pues se puede llegar a notar un thrill o pulsatilidad y a veces está en relación con trauma cirugía o influencias hormonales que pueden influir en el cambio de respuesta hemodinámica las primeras que hemos comentado eran las malformaciones linfáticas que son congénitas infrecuentes más frecuentes en miembro superior y región torácica lógicamente no tienen pulso y son muy parecidas a las malformaciones venosas pueden cambiar en volumen y ser dolorosas a la palpación la ecografía y el color nos va a dar como múltiples cavidades anecoicas con líquidos separados por unos septos como vemos aquí y normalmente son abasculares o como muchos pueden tener como veíamos aquí en el uso del color el flujo solamente en los septos en la resonancia vemos que hay niveles de líquido por lo tanto se puede hacer una aspiración de su contenido y en el examen histológico y a veces la escleroterapia puede ser efectiva sobre todo para el tratamiento del dolor aunque el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico las malformaciones venosas si son más frecuentes en niños adolescentes y jóvenes adultos se presentan como una palpación de una masa dolorosa debajo de la piel que puede ser normal o incluso azulada como vemos aquí la radiografía aquí nos puede aportar en la presencia algunos flebolitos como agregados cálcicos en lados venosos en lagos venosos trombolsados y en ningún caso vamos a tener ni pulso ni thrill en este tipo de malformaciones venosas la ecografía es esencial podemos ver una masa serpinginosa hipoicoica compresible con señal doppler monofásica o sin señal porque tienen flujo muy bajo y si hay una ausencia de señal en un 16% pueden trombosar los flebolitos ya los hemos comentado y pasaríamos ya a las malformaciones ya de carácter arteriovenoso eso son ya malformaciones que desde el punto de vista externo son masas rojizas con aumento de temperatura en ocasiones aquí ya si vamos a poder palpar una sístole y ver incluso venas superficiales dilatadas a veces con un thrill y en normalidades en la piel por hipoxia o hemorragias la ecografía aquí es importante lo que vamos a ver es una especie de ovillo con diferentes gamas de colores por lo tanto va a haber un flujo pulsátil con un chum de alta velocidad vemos que hay un alto pico de velocidad sistólica y diastólica con un bajo índice de resistencia y se va a producir una arterialización que vemos aquí a la derecha de la vena eferente en ese chum arteriovenoso aquí vemos un ejemplo de una mujer de 50 años con un bultoma blando en el cuarto de la mano derecha vemos esa imagen en ovillo con múltiples flujos dentro de y una alta velocidad sistólica y diastólica con un bajo índice de resistencia como hemos comentado previamente aquí vemos otro caso que vemos que con el uso del color a ver si salta el vídeo no salta bueno volvemos a ver un poco lo que hemos comentado antes esta sería la arteria aferente y a veces se utiliza la escleroterapia con escuma para el tratamiento de este tipo de lesiones hemos dicho que hay un patrón de muy baja resistencia con alta velocidad sistólica y diastólica en el uso del doble luego tenemos que comentar también este tumor que todos conocemos el tumor glómico que surge de los cuerpos glómicos que son muy numerosos en la pared de la arteria digital se le considera un amartoma es una lesión de tamaño variable su localización subungual altamente vascularizada más frecuente en la mujer en la cuarta quinta década representa solamente un 1% de los tumores de la mano y el famoso test de Hildred que se puede realizar con un manguito a presión o con unas gomillas incluso en el mismo dedo y vemos que el dolor desaparece es muy sugestivo de este tipo de tumor la triada es la sensibilidad al frío la hipersensibilidad localizada y dolor paroxístico severo a veces que lo describe el paciente como insoportable vemos el lecho ongueal claramente ocupado por un tejido altamente vascularizado y que incluso puede producir erosión ósea en el lecho ongueal y vemos que el uso del color tiene altas velocidades sistólicas el uso de la resonancia con gadolinion nos delimita perfectamente el tumor glómico o la angioresonancia también nos demuestra la presencia y ya finalmente las lesiones vasculares traumáticas donde se produce una fístula arteriolosa postraumática y por otro lado lo que sería el Hammer Syndrome en la zona hipotenal sabemos que la fístula es la comunicación de una arteria con una vena un poco como lo que se hace en la hemodiálisis de forma artificial y que lógicamente pues representa una alternativa a veces traumática postraumática diferente al sistema capilar de muy baja resistencia comunicación de la arteria con la vena la arteria diferente pasa de tener un flujo monofásico o un flujo trifásico y en la zona de comunicación se produce un fenómeno conocido como ruido de tejidos aquí tenemos la arteria que alimenta la fístula donde hay un cambio de patrón de alta resistencia baja resistencia con fenómenos de turbulencia en la zona de comunicación y por supuesto también en la zona de la vena la vena diferente pues un flujo venoso arterializado aquí vemos el fenómeno del ruido de tejido por vibración donde para evitar ese color fuera del vaso tenemos que aumentar el PRF y vemos como ya se define perfectamente la arteria la vena y la comunicación a través de la fístula y en el uso del power color pues vemos también perfectamente la comunicación entre la arteria y la vena vamos a ver patrones como he dicho de alto flujo arterial y venoso y fundamentalmente ocurre en las extremidades distales y en la palma de la mano y para finalizar el Hamer syndrome que todos los conocéis con una lesión vascular traumática por repetición de la arteria cubital en herramientas de vibración el mundo del ciclismo del golf se escribió primero en el año 34 y realmente es una rama superficial de la arteria cubital que forma el arco palmar superficial que está expuesta en el canal de Guyon y discurre superficialmente por la musculatura hipoténara durante 2 centímetros y donde se produce el traumatismo realmente es el gancho del ganchoso con lo cual hay un dolor local este daño se extiende la lámina elástica de musculatura media formando un aneurisma ese traumatismo produce un engrosamiento de la pared y a veces se produce la trombosis secundaria incluso la potencial embolización dando signos y síntomas de insuficiencia arterial entre el segundo y el quinto dedo ¿qué hay que hacer con la ecografía? pues buscar la arteria en el canal de Guyon antes de dar los arcos palmares ver si existe un aneurisma que pueda comprimir el nervio cubital ver si ese aneurisma está trombosado es decir una arteria dilatada con pared engrosada y contenido ecogénico en su interior y también ver si hay una afectación por embolización de arterias digitales aquí tenemos un caso muy bonito donde vemos la arteria cubital con contenido líquido perdón sólido en su interior ecogénico en eje corto y en eje largo y vemos que cuando se produce la compresión no se comprime y en la resonancia vemos la correlación con ese aumento de señal dentro de la luz del vaso y no sé si salta el vídeo bueno el vídeo lo que quería mostrar es que hay un pequeño flujo en la pared del vaso donde todavía no hay un trombo es un trombo de oclusión parcial o subtotal bueno esta sería la la BSA para dar un estudio prequirúrgico y esta es la la cirugía donde vemos el pseudonorisma de del aneurisma de la arteria cubital como conclusiones pues hemos dicho que el término hemangioma se utiliza con excesiva alegría y solo hay un verdadero hemangioma que es el hemangioma infantil y por lo tanto para este tipo de lesiones vasculares el único término hemangioma que podemos utilizar es para un tumor vascular que es el hemangioma intramuscular porque la mayoría de las lesiones son malformaciones o bien de bajo flujo linfática venosa o de alto flujo arteriovenosa y fístulas arteriovenosas congénitas y luego están las lesiones prostraumáticas como la fístula arteriovenosa prostraumática y el hammer síndrome y nada más muchas gracias bueno doctor Guillermo muchísimas muchísimas gracias por sus excelentes conferencias con esto vamos ya a fina a las conferencias que teníamos programadas para el día de hoy les agradecemos mucho a todos los que han estado hasta este momento acompañándonos el doctor Felipe quería aportarnos algo justo en este momento Felipe tienes la palabra sí doctor Julián lo que pasa es que espérate un minutico yo organizo aquí ahorita que ¿me escuchás? sí 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 se te escucha perfecto y ahorita que había dado los agradecimientos mencioné a Jordi y él y había dicho que era Jordi y se me olvidó decir Jordi Palau también quiero agradecer a Jordi Palau también por por toda esa amabilidad y por esas conferencias a todos los conferencistas yo quedo totalmente agradecido y y feliz porque sigo aprendiendo de ellos los he visto en mil veces y cada vez aprendo más cosas de ellos o sea que mi formación ecográfica es gran parte por ellos entonces quiero agradecer y Jordi Palau me disculpa si no lo menciono ahorita pero cosas de la transmisión muchas gracias bueno no muchas gracias bueno vamos por cuestiones de tiempo ya que se nos ha prolongado mucho el webinar pero si alguien tiene alguna pregunta concreta que hacer algunos de los expositores es el momento de hacerlo lo pueden hacer por el chat pueden abrir el micrófono si desean hacerlo parece que no hay parece que no pero si me estaba preguntando alguien de Alemania que estaba viendo las conferencias dígale dígale que va ganando Alemania 2-1 de hecho se desconectó me dijo que te tocaba desconectarse por el partido pero me dijo que que les preguntara para las lesiones neurológicas al doctor Jordi que si en España tienen problemas cuando ellos son los que hacen el diagnóstico o si requieren también para las lesiones neurológicas por cuestiones ya aseguradoras corroboración de un neurólogo del diagnóstico para poder ya llevar el paciente a tratamiento Es un tema un poco delicado en principio no hay problemas porque tenemos una buena relación con los neurofisiólogos entendemos que somos compañeros especialistas y cada uno aborda el problema buenamente como puede evidentemente hay muchas patologías neurológicas donde la electromiografía es de gran ayuda y en otras en las que es absolutamente no solo inútil sino que confusa con lo cual a veces debemos tomar decisiones quirúrgicas o terapéuticas yo personalmente por ejemplo en la inmensa mayoría de neuropatías por compresión ni siquiera pido electromiografía me baso el diagnóstico en la clínica en la exposición ecográfica y en lo que se ha hecho toda la vida porque algunas patologías como por ejemplo el síndrome de kilonevin el pronador redondo ya no digamos el túnel radial la sensibilidad de la electromiografía es absolutamente baja con lo cual si tengo que enfrentarme a un proceso de justificación judicial por decirlo así como mínimo no quiero una prueba que diga que no es correcto mi diagnóstico sabiendo que la sensibilidad por ejemplo en un túnel radial está alrededor del 10% el túnel radial todo el mundo sabe que es la segunda neuropatía más frecuente después del túnel carpiano y sin embargo la sensibilidad de la electromiografía es muy baja entonces bueno aquí hay un tema de responsabilidad profesional de cada uno hacer bien la exploración ser consecuente con los hallazgos justificar lo que haces siempre esto nos pasamos nosotros la vida justificando lo que hacemos pero en principio al menos en mi ámbito no hay una exigencia legal médico legal en que tengas que aportar una electromiografía sí que es verdad que en caso de un proceso legal probablemente se solicite esta prueba y haya que justificar el por qué no se usó pero yo hasta el momento a día de hoy no he conocido ningún juez así en primera persona con lo cual sigo sin pedirlo perfecto perfecto bueno entonces ¿hay alguna otra pregunta? parece que no nos han llegado más preguntas bueno doctores pues muy agradecidos con ustedes con ustedes por la por nuestra por su asistencia por sus excelentes conferencias hemos aprendido mucho yo creo que aquí se nos abren a todos demasiadas luces en el tema de ecografía y en y en un interés general de todos para poder empezar a a incursionar en este mundo de la ecografía mano que es una herramienta definitivamente bastante 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 útil entonces pues muchísimas gracias y bueno suerte España esta tarde en el partido entonces bueno tarde allá en España muy agradecidos y muchas gracias por habernos acompañado gracias gracias Julián gracias a todos Jordi muchas gracias por por su aporte muchas gracias a todos esperemos vernos en algún momento doctor Guillermo también muchas gracias y esperemos presencialmente a ver si por Dios esta pandemia deja muchas gracias gracias Felipe venga hasta luego hasta pronto un abrazo a todos bueno esta conferencia queda grabada va a estar en la página de YouTube y en la página de Asocimano para quienes tengan interés en revisarla más a profundidad posteriormente feliz tarde a todos gracias hasta luego hasta luego adiós Gracias.